141 Zanmu despidió a todos y les pidió que se dieran prisa para mejorar su fuerza. El territorio de las 100.000 grandes montañas también comenzó a expandirse. Zanmu no tenía nada que hacer todos los días más que jugar en las instalaciones de entretenimiento de varios mundos y, después de descansar, comenzó a reencarnarse continuamente para ganar puntos de renacimiento. Un territorio tan grande todavía está esperando que lo levante, ¿cómo se puede hacer sin dinero? Avance rápido a unos pocos meses. La Gran Montaña 100.000 también puede considerarse como una fuerza importante, que ocupa el 1% del área de los Nueve Cielos. También hay más de 100 vasallos reencarnados bajo su mando. Algunos de ellos han crecido después de recibir una rica capacitación en recursos. Zanmu también finalmente despejó un mundo de baja marcial con sus propios esfuerzos y obtuvo el permiso de noveno nivel del mundo principal. Después de convertirse en titular de un permiso, Zanmu también entendió por qué Zanmu era tan cauteloso antes, resultó que la autoridad del titular de la autoridad era demasiado dominante. Los permisos de noveno nivel son tan fuertes, luego los permisos de primer nivel del maestro, Zanmu murmuró, un poco impensable. La pantalla gira. Ding. Tiandao celebró una reunión, ¿participaste? Zanmu, que estaba descansando, de repente recibió un mensaje del espíritu del Dao Celestial. ¿Una reunión convocada por Ebenli Dao? Zanmu quedó atónito, luego asintió sin pensar y dijo, participa. Su participación ha sido confirmada, ahora comience la teletransportación a la sala de conferencias. Uf. La luz brilló y la figura de Zanmu desapareció en la Gran Montaña 100.000. Cuando Zanmu volvió en sí, se encontró en una mansión. El paisaje es hermoso y mucha gente camina tranquilamente. Lo que más le importaba era que todos aparecieran con sus verdaderos colores esta vez. Esto hizo que Zanmu desconfiara. Recién llegado. Alguien vio a Zanmu que apareció de repente. Zanmu asintió, se consideró que admitía la identidad del recién llegado, después de todo, la apariencia estaba expuesta y no había nada que ocultar. En segundo lugar, él es toda una autoridad de primer nivel, y hay personas que lo cubren, ¿por qué debería entrar en pánico? Son ellos los que deberían entrar en pánico. No es de extrañar que no tenga rostro, no sé qué cielo pesado es el hermano Tai. El hombre se acercó con una sonrisa. El noveno cielo. Zanmu dijo a la ligera. Nueve cielos, recuerdo que este cielo pesado acaba de abrirse, y fui allí hace décadas, pero desafortunadamente el ambiente allí no es bueno, y no sé si un maestro del reino ha nacido ahora. Volcán li suspiró. Señor del reino, no sé, en cuanto a la atmósfera que mencionaste, no he estado en otros cielos pesados por el momento, y no sé cómo es la situación en otros cielos pesados. Zanmu reflexionó. Es una pena, si tienes tiempo en el futuro lo mejor es ir a verlo, cada día pesado tiene las características de cada día pesado. Por lo que escuché, los primeros seis cielos dieron a luz a maestros del reino. Después de tener al señor del reino, ese Fan Chong Tian se ha vuelto más próspero. Dijo el volcán li. Lo haré. Zanmu asintió y dijo de una manera redonda a la tierra. ¿Fuiste a los nueve cielos solo para ver el paisaje? ¿Nada más importante? Bueno, no me escondo de ti, de hecho, hubo un asunto importante cuando fui a los nueve cielos, pero desde que Aben Lirao emitió personalmente el edicto, nadie se ha movido de su mente. Volcán li se jactó. ¿Qué edicto? Zanmu estaba atónito y quería preguntar sobre más noticias. ¿Qué más puede ser, no es más que otros maestros del reino del cielo pesado no pueden interferir con el nacimiento de otros señores del reino? En ese momento, los principales maestros del reino del cielo pesado compitieron por personas para convertirse en el señor del reino y comenzaron a unirse con otros poderes del cielo pesado. Durante un tiempo, los cielos principales estuvieron en caos, lo que afectó seriamente el ritmo de la invasión de otros mundos por parte del overworld. Aben Lirao Kai tuvo que emitir un edicto, cualquier persona con autoridad, siempre que no sea una persona del Jedi Aben, no puede participar en la competencia por otros Jedi Aben Realm Lords, de lo contrario, serán privados directamente de su identidad. Debe saber que este es el título personal de Aben Lirao, y una vez que se le priva, no le dará una oportunidad, incluso si regresa a Aben Lirao. Entonces, de repente, todos aquellos que tienen autoridad corrieron de regreso a sus pesados cielos para vivir en paz. Y fue después de esto que los primeros seis genios dieron a luz al maestro del reino en unas pocas décadas. En ese momento, también estaba dormido en el noveno cielo esperando una oportunidad, y después de que se emitió el edicto del Dao Celestial, también regresé a mi tercer cielo. Dijo el volcán Li. Zang Mu suspiró en secreto, no esperaba este pasado. Sin embargo, si Tian Dao no ordena personalmente, se estima que los cielos principales se volverán cada vez más caóticos e incluso darán a luz a un dictador. Una persona controla los nueve cielos, que definitivamente no es lo que Aben Lirao quiere ver, por lo que elimina esta posibilidad de antemano. Gracias hermano por informar, despreciable Zang Lu, no sé cómo se llama hermano. Zang Mu le agradeció. Hermano Zang, mi apellido es Li y mi nombre es Volcano. Originario de Ligia Villaje, recibió su nombre porque el pueblo estaba respaldado por un volcán. Dijo el volcán Li con una sonrisa. Es un buen nombre, el volcán es enorme y una vez que entra en erupción, las nubes oscuras cubren el sol y la lava espesa puede destruirlo todo. Espero que el hermano Li algún día sea como un volcán, y si no suena, ya será un éxito de taquilla. Zang Mu elogió. Ja ja ja, dijo el hermano Zang y se rió, no te atrevas a serlo. Li Volcano sonrió muy feliz. Cuanto más charlaban los dos, más felices se volvían y tenían el significado de adorar el mango. Y Zang Mu también recibió muchas noticias del volcán Li sobre otros cielos pesados, que pueden considerarse como una mejora de su visión. Con el paso del tiempo, figuras aparecieron en la mansión. Zang Mu estimó aproximadamente que hasta ahora, además de él mismo, había un total de 123 personas. Zang Mu no pudo evitar adivinar en su corazón que esta reunión podría ser un gran evento, de lo contrario sería imposible reunir a tanta gente. Debes saber que las personas presentes son todos autores de primer nivel. Zang Mu, incluso los señores del reino de los primeros seis cielos vinieron. En cuanto a cómo lo juzgó Zang Mu, porque esos maestros del reino fueron seguidos por un grupo de personas, en la posición C adecuada. Deje que lo siga un grupo de personas con autoridad de primer nivel, a excepción del maestro del reino, no puede pensar en nada más. No hable sobre el hermano Zang, también debería regresar, veo que la gente vendrá aquí de inmediato y la reunión está a punto de comenzar. Volcano Li habló. Bueno, si el hermano Li quiere ir a los nueve cielos como invitado en el futuro, puedes venir a la gran montaña 100,000 para encontrarme. Zang Mu asintió. Bien, bien, definitivamente ganaré en el futuro. Li Feng sonrió y se despidió, y Zang Mu regresó con todos en los tres cielos. Zang Mu también buscó su posición en el cielo. El lugar es llamativo y hay un pabellón separado para cada día pesado. Nueve pabellones rodean el exterior de la mansión. Cuando Zang Mu llegó al pabellón del noveno cielo, ya había otras ocho personas aquí. Cada uno tomó nota de las caras de los demás y comenzaron a esperar en silencio. Chen Shuying miró pensativo el rostro de Zang Mu. Justo ahora, ya había conversado con las otras siete personas y determinó que la calificación de maestro del reino no era la de los otros siete, por lo que esta nueva cara que apareció ahora podría ser su oponente. Mata a un Chen Bitingin a la mitad, ¿por qué no has oído hablar de esta persona antes? ¿Será que siempre ha estado oculto, y ahora que ha obtenido la calificación de amo del reino, no se pretenderá el enfrentamiento? Chen Shuying supuso. Las otras siete personas también hicieron contacto visual, y justo ahora Chen Shuying preguntó sobre su situación, y también pudieron adivinar que los nueve cielos habían abierto la competencia del señor del reino. También habían oído hablar del señor del reino, por lo que también deberían considerar tomar partido. Sin embargo, las siete personas planearon esperar y ver, primero mirar la situación y luego decir, esta persona que no sabía de dónde venir, en caso de que el trasfondo fuera muy fuerte. 142 Una vez que te paras en el equipo equivocado, no es bueno que te liquiden en el futuro. Los antecedentes del chico de Chen Shuying, todos conocemos uno o dos, y no sabemos cómo se ha desarrollado en los últimos años, cuando regreso, encuentro a alguien para investigar, seguido por esta calificación de maestro del reino que apareció de repente, y debemos descubre también su falsedad. Siete personas tenían lo mismo en la cabeza. Zhang Wu no sabía lo que pensaban, pero de lo que podía estar seguro era de que otra calificación de maestro del reino entre los ocho estaba entre ellos. Y el mayor sospechoso es el que está a su lado. Otros eran notablemente mucho más respetuosos con él. Pronto pasó el tiempo, y algunas personas aparecieron en la mansión una tras otra. Con un aura aterradora descendiendo, todos miraron hacia arriba. La conferencia de Aben Lirao comenzó oficialmente, con 270 personas presentes. La conciencia de Aben Lirao habló, y la voz majestuosa hizo que todos dejaran de susurrar y escucharan con atención. El tema de esta reunión es el mundo de niebla gris. Cuando escucharon que en realidad se estaba discutiendo sobre el mundo de la niebla gris, los ojos de todos estaban solemnes. Después de todo, es un mundo que pelea con el mundo principal, y hay ida y vuelta, por lo que no pueden ser solemnes. Cuando el mundo principal invade constantemente otros mundos, el mundo de la niebla gris también devora constantemente otros mundos para fortalecerse, y la erosión de la niebla gris que enfrentan los nueve cielos se vuelve cada vez más grave. Y Air White no ha hecho un gran avance en el mundo de la niebla gris durante tantos años, y ahora he decidido enviar a todos los maestros del reino para atacar el mundo de la niebla gris con todas sus fuerzas. Celestial La conciencia de Dao habló. Todos quedaron atónitos, y la mayor reacción no fue otra que la de los maestros del reino. La escena de la reunión estaba en silencio, y todos sus ojos miraron a los maestros del reino de varios cielos pesados, queriendo ver lo que tenían que decir. Pero incluso si los maestros del reino tuvieran una opinión, no podrían resistir nada, porque esta era una orden del mismo Ebenli Dao. Dao Celestial, queremos saber cuál fue el factor que tomó tu decisión. Un maestro del reino permaneció en silencio durante mucho tiempo. Los otros maestros del reino asintieron levemente, representando la misma pregunta. Durante mucho tiempo, Grey Mist World ha sido el gran enemigo del Overworld, y Ebenli Dao no debería ser tan imprudente. Debido a que Overworld ha conquistado recientemente un gran mundo, además de la herencia de ese mundo, Overworld puede liberar algunas de sus habilidades para ingresar al Grey Mist World. Y el primero en moverse solo puede ser el maestro del reino más fuerte, lo cual es una oportunidad ganada con esfuerzo. Antes de que el mundo de la niebla gris reaccionara, el mundo principal necesitaba urgentemente que alguien instalara a alguien en el mundo de la niebla gris para hacer una respuesta interna. Celestial, explicación de la conciencia Dao. Zang Mu lo pensó cuando escuchó esto, no será el mundo del viaje hacia el oeste el que asaltó, después de todo, el límite superior de ese lado del mundo es muy alto, y se permitió ascender al cielo en un solo paso. El espíritu del Dao celestial también dio una evaluación más allá del sentido común, y se estima que ocho o nueve no están lejos de diez. Los maestros del reino se quedaron en silencio, ¿cómo es que no habían oído hablar del gran mundo del mundo principal recientemente? Si hubiera un mundo grande, deberían haberse enterado de las noticias lo antes posible. No te preocupes demasiado, dividiré algunas fuerzas para proteger a Er y a otros, para que Er y otros puedan arraigarse sin problemas en ese mundo. Cuando Er y los demás hayan descubierto aproximadamente la situación en el mundo de la niebla gris, comenzaré a enviar autoridades de primer nivel para atacar juntos. Celestial conciencia de Dao continuó. En este momento, todos los presentes estaban fríos a sus espaldas y habían estado viendo bien la obra, así que era su turno. En el Overworld, habían visto el horror de la niebla gris, y ahora les permitieron ir al mundo de la niebla gris en persona. ¿No es esta oveja en la boca del tigre? Todos tenían una expresión rígida. Ea Ben Ligao continuó hablando. Debido al hecho de que el mundo principal también fue invadido por el mundo de la niebla gris, la velocidad de flujo de los dos mundos es la misma. ¿Cuántos años se pasarán en el mundo de la niebla gris? ¿Cuántos años pasarán también en el Overworld? Por lo tanto, es necesario esperar para acelerar el ritmo de la estrategia, y antes de que el mundo de la niebla gris vuelva a crecer, darle a la otra parte un fondo del caldero y tragarse el mundo de la niebla gris de un solo golpe. ¿Cuándo comenzará la acción? Preguntó un maestro del reino. Después del final del consejo, cuanto más se prolongue, mayor será la posibilidad de que el mundo de la niebla gris reaccione. En segundo lugar, el mundo subsidiario del mundo principal ha sido atacado por otras fuerzas, y necesito esperar para limpiar el mundo bajo administración después de mi regreso. Una vez que se descubran personas de fuerzas desconocidas, ya sea que hayan sido asesinados por error o no, serán erradicados. Celestial Dao Consciousness dijo seriamente. ¿Gente de fuerzas desconocidas? Me he encontrado con esta fuerza no menos de diez veces, ¿no esperaba que mi mano se extendiera tanto tiempo? Todo el mundo estaba atónito. Recientemente atrapé a varias personas que, bajo me control, revelaron sus identidades y se llamaron reencarnaciones. Pero cuando quería profundizar más, se inmolaban sin control. Parece que las personas detrás de las fuerzas controlan a estos reencarnadores de manera muy absoluta, y una vez que encuentren signos de filtración de información, desencadenarán la muerte tabú en el cuerpo. Todo el mundo está compartiendo su información. Zangu escuchó en silencio, sobre la reencarnación, también se reunió varias veces después de eso. Después de todo, esto es algo que el sistema le llamó la atención deliberadamente, y detrás hay otro control del sistema. No puedo evitar tomarlo en serio. Pero estos reencarnadores están firmemente controlados por ese sistema y, por cierto, no pueden encontrar la ubicación del campamento base a ese sistema. Esto también hizo que Zangu se sintiera muy indefenso y solo podía dar un paso a la vez. En este sentido, Yeyu continuó pudriéndose. Si el espacio del dios principal a nivel de secuencia pudiera encontrarse tan fácilmente, no llevaría a un grupo de sistemas a unir fuerzas para luchar. Si no fuera una secuencia de batalla lo que limitara su alcance, estaría escondida en algún lugar de los cielos y podría no ser realmente encontrada. Pero desafortunadamente, esta secuencia de batalla limita el alcance, tienes tantos lugares para esconderte, y cuando esos sistemas excluyen otros lugares, es hora de que todos se unan, rodeen y repriman. Los ojos de Yeyu parpadearon. Luego miró la conciencia central del Dao Celestial. Había estado hambriento por el Dao Celestial de este Overworld durante mucho tiempo. Este mundo principal es un poco más fuerte que el Avenly Dao del Westward Horme World, y aún puede manejarlo. La razón principal es que hay demasiados mundos invadidos por el Dao Celestial del mundo principal, y hay más de 4.000 mundos pequeños bajo su control, más los mundos medio y alto, etc., que es suficiente para controlar 5 o 6.000 mundos. 5 o 6.000 mundos es el origen de 5 o 6.000 reglas. Ahora se hizo rico. Ring novelas ligeras tu canal de novelas Los ojos de Yeyu brillaron en rojo, mirando a la conciencia del Dao Celestial del Dao Celestial del Overworld. Esto hizo que la conciencia de Avenly Dao que todavía estaba hablando detrás se estremeciera. Con respecto a la reencarnación mencionada por él y otros, este es el punto de discusión, y ahora comenzaremos a juzgar la contribución anual de cada cielo pesado. Dijo la conciencia del Dao Celestial. Un cielo pesado, el año pasado ataque 51 mundos inferiores, 13 mundos medios y 3 mundos altos. El año pasado asaltamos 32 mundos inferiores, 5 mundos intermedios y 1 mundo superior. Triple Aven, el año pasado, había 20 mundos inferiores, 2 mundos medios y ninguno en los mundos superiores. Cuatro cielos, el año pasado, había 10 mundos inferiores, 1 mundo medio y ninguno en el mundo superior. Y, y, nueve cielos, el año pasado asaltamos 45 mundos inferiores, 3 mundos medios y 1 mundo superior. Originalmente, a todos no les importaba mucho cuando escuchaban, después de todo, cuanto más se desarrollaba el cielo pesado anterior, más largo era el tiempo de desarrollo. El mundo de Raiders no es comparable a otros cielos pesados, pero como se volvió tan numeroso el noveno cielo pesado, algo está mal. ¿Por qué los nueve cielos asaltaron tantos mundos? Los ojos de todos convergieron en el pabellón del noveno cielo. Y los ojos de Chen Shuying y los demás también miraron a Zanmu. La cara de Zanmu no estaba roja y su corazón no latía, y preguntó con sospecha. Mira lo que hago. ¿No crees que va a ser mi estrategia, verdad? Si lo piensas con la cabeza, sabes que es imposible. 143. Varias personas se miraron y sonrieron, en cuanto a si se creían o no, solo ellos lo sabían en sus corazones. Zanmu no estaba impresionado, incluso si lo admitió. Simplemente no quería ser demasiado notorio. Ahora asigna los siguientes recursos de acuerdo con la contribución de cada cielo pesado, uno dos nueve cielos, y los despiertos tendrán tres oportunidades de renacimiento cada año a partir de ahora. De tres a cinco cielos, las personas despiertas tienen dos oportunidades de reñacer cada año. Los seis a ocho cielos despiertos tienen una oportunidad de reñacer cada año. Anunció Yaben Ligao. Todos suspiraron, y el patrón que no había cambiado durante muchos años cambió debido a la muerte repentina de los nueve cielos. Por un tiempo, todos no pudieron evitar preguntarse qué persona capaz había conquistado tantos mundos. En cuanto a por qué no fue el resultado de que todos en los nueve cielos trabajaran juntos. Hubo un estallido de desprecio en sus corazones, sobre la atmósfera de los nueve cielos, la gente de los principales cielos pesados ya había oído hablar de eso, y en ese entorno, era imposible que apareciera una gran cantidad de personas fuertes. Lo único que es posible es que haya aparecido un tipo grande, y el tipo grande haya elevado por sí solo la contribución de todo el cielo pesado. Ese es el final de la reunión, todos los maestros del reino están listos y pueden esperar una hora para lidiar con las consecuencias. Dijo la conciencia del Dao Celestial. Todos retiraron la mirada y los señores del reino comenzaron a ordenar algo a sus hombres. Después de un tiempo, después de que los seis maestros del reino se explicaran por completo, caminaron hacia el centro. Está bien, Dao Celestial. Entonces buena suerte a todos los reyes. La conciencia del Dao Celestial moviliza un gran poder mundial. Bajo la opresión de esta fuerza, todos los presentes se sintieron muy pequeños, ¿es esta la fuerza del Dao Celestial? Realmente no es comparable. Auge. El espacio se hizo añicos y un agujero fantasmal apareció arriba. He abierto temporalmente un pasaje en el mundo de la niebla gris, sin más preámbulos, date prisa y entra. Recuerde que debido a que esta es la primera vez que ingresa al mundo de la niebla gris, las coordenadas de caída son completamente aleatorias. Y todo lo que él y los demás tienen que hacer es tomar este edificio, existe mi poder para protegerlo, y cuando Edward llegue al mundo de la niebla gris, inmediatamente elegirá un lugar para colocar este objeto. Eaven Ligao arrojó un modelo de casa de madera a cada una de las seis personas, que contenía una gran cantidad de poder de Eaven Ligao. En este objeto, puedes descansar con seguridad, y esta cosa absorberá lentamente el poder de ese mundo y continuará mejorando. Cuando esta cosa crezca hasta cierto punto, podré abrir completamente el mundo de la niebla gris y atacarlo de una sola vez. Celestial Dao Conciencia Instruido. Los seis asintieron e inmediatamente entraron en el pasaje. Al ver que todos entraron en el pasaje, la conciencia de Eaven Ligao cerró rápidamente el pasaje. Esto evita que el mundo de la niebla gris reaccione e invada el mundo principal. Los nueve cielos eran lo suficientemente incómodos como para verse afectados por la niebla gris externa, y si se introducía algo más, las cosas volverían a ser complicadas. Después de enviar a los seis maestros del reino, la conciencia del Gao Celestial también comenzó a apresurar a la gente. Un grupo de personas autorizadas se fue uno tras otro. Zangu no fue una excepción, pero en el momento antes de que saliera, Yeyu brilló al lado de la conciencia del Gao Celestial. Mientras este último estaba aturdido, Yeyu ya lo había detenido y habían entrado juntos en el centro del mundo. Forastero. La conciencia del Gao Celestial volvió a sus sentidos e inmediatamente movilizó el poder del enorme mundo para ahuyentarlo. Durante un tiempo, Yeyu estuvo sujeto a una poderosa fuerza repulsiva, así como a una poderosa supresión de Eaven Ligao. Si su nivel es bajo, realmente puede ser reprimido por Eaven Ligao y luego por Ga. Pero es una pena que Yeyu haya estimado durante mucho tiempo la brecha de fuerza entre los dos lados, de lo contrario, no habría dado un paso adelante tan imprudentemente. El poder de las reglas. Yeyu agitó la mano y las reglas alrededor de su cuerpo se movieron. De repente, todo el rechazo se disipó y atacó hacia la conciencia del Gao Celestial. Este último continuó moviéndose apresuradamente, pero Yeyu los disolvió uno por uno. El poder de las reglas era como una cadena, bloqueando fuertemente la conciencia del Gao Celestial. La conciencia de Eaven Ligao parecía desesperada, ¿dónde apareció un forastero tan fuerte? ¿Es hoy el día del fin de vuestro mundo? Tampoco dispuesto. Paso a paso, ha sido promovido continuamente del mundo pequeño al mundo grande, y está a punto de actualizarse al nivel del mundo grande, es un fracaso. Dime, ¿dónde está escondido el origen de las reglas? Si Yeyu preguntó. ¿Origen de la regla? ¿Qué? Celestial. La conciencia de Dao estaba aturdida. Así es, es normal que no conozcas a Eaven Ligao, eso es todo. Una nube de orígenes de reglas apareció en la mano de Yeyu. Al sentir el aliento del origen de las reglas, la conciencia de Eaven Ligao también recordó algo al instante. Esta cosa parece surgir de la nada, y cada mundo tiene una copia, de diferentes tamaños. ¿Puede sentir la naturaleza extraordinaria de esta cosa? Pero esta cosa no le sirve para nada, por lo que atesora la cosa reunida. Hasta el momento, hay 5.323 copias. Al ver que Yeyu realmente tuvo la idea de jugar esto, los ojos de Tiandao se iluminaron. Las cosas se le pueden dar a Ru, pero después de eso, Ru debe dejar mi mundo. Yeyu se burló. Xiao Tiandao, ahora eres el perdedor, el perdedor no tiene espacio para negociar, y siempre has sido un intruso sin siquiera saber esta verdad. Celestial. La conciencia de Dao se quedó en silencio. ¿Qué tal si hacemos un trato? Las comisuras de la boca de Yeyu se curvaron ligeramente. ¿Cuál es el trato? La conciencia del Dao Celestial una vez más encendió la esperanza en su corazón. Esto es inútil para ti después de todo, me das todo el origen de la regla que recolectaste, y el mundo que será invadido en el futuro, el origen de la regla que obtienes también me será dado, el origen del mundo es 3 y 7 puntos, ¿cómo? Ru, esto es un robo. Tiandao no estaba satisfecho, ¿qué tipo de trato es este? Déjalo funcionar correctamente para Yeyu y apriétalo. Oye, ¿y cómo se puede decir que es un robo? Obviamente es una transacción, me das un trabajo, te perdono la vida. S.M. Yu extendió sus manos. La conciencia de Aben Lirao estaba muy humillada, mirando aún sin vergüenza como el corazón de Yeyu explotó. Yo prometí. Tiandao dijo desde el corazón. Así es, ven y fírmalo. Yeyu asintió con una sonrisa, dio un paso adelante y sacó un contrato. Hay varias condiciones escritas en él, tal como dijo Yeyu antes. La conciencia del Dao Celestial sintió un aura inviolable en este contrato, y una vez que se firmó, ni siquiera el Dao Celestial pudo violarlo. La conciencia de Aben Lirao tomó el contrato a regañadientes, y cuando vio que estaba a punto de firmar algo, de repente se dio cuenta de algo. Espera. ¿No es el origen del mundo una cuenta de 3 por 7? Sí, 3-7, tú 3-yo 7, ¿hay algún problema? Los ojos de Yeyu se entrecerraron ligeramente. No, no hay problema. Celestial. La conciencia de Dao se tragó las palabras en su garganta y firmó este contrato injusto con agravio. Son tilde. Con la firma del contrato, el contrato también estalla espontáneamente y desaparece. La conciencia de Aben Lirao sintió instantáneamente la restricción en el inframundo, y una vez que violó el contrato, perecería. Bien, bien, sensato. No creas que estás perdiendo, en realidad estás ganando. S.M. Yu palmeó su hombro. Este último sonrió rígidamente, y su corazón estuvo por un tiempo para comprar caballos. ¿Qué pasa con el origen de las reglas? Yeyu le indicó a este último que lo sacara rápidamente. Adentro. La conciencia de Aben Lirao llevó a Yeyu a la parte más profunda del núcleo del mundo. Después de un tiempo, una pequeña montaña hecha de orígenes de reglas apareció frente a los ojos de Yeyu. S.H.H.H. Hacerse rico. Los ojos de Yeyu se iluminaron, su decisión de venir a este mundo fue demasiado correcta. Se estima que el espacio del dios principal puede no haber recopilado tantos orígenes de reglas, y lo hace en un solo paso, y no tiene que preocuparse de que otros sistemas lo asechen. Sal y haz guardia, voy a absorber estas cosas. Yeyu abrió su conciencia de Aben Lirao y se sumergió de cabeza en esta pequeña montaña de origen de la regla, absorbiéndola con avidez. S.H.H.H. El mundo es mucho más rápida que el espacio del dios principal. El espacio de dios principal sólo está cultivando miles de reencarnadores, y la habilidad es desigual. Al igual que este mundo, todas las personas son depredadores del mundo, y bajo la enorme base, siempre nacerán personas capaces. Y este mundo no sólo está en su infancia, la frecuencia de invasión del mundo sólo será cada vez más rápida, y el mundo de los asaltantes aumentará cada año. Yeyu salió de aquí y salió. La conciencia de Aben Lirao miró a Yeyu, que salió, y sintió en su cuerpo que el aura que era varias veces más fuerte que antes estaba en silencio. Este es un enemigo capital. Haz un buen trabajo y esfuérzate por invadir más mundos. Yeyu animó. También pensé, pero en este momento, mi mundo también está siendo invadido por el mundo de la niebla gris, y es mundo es un poco extraño. Sospecho que la niebla gris que veo ahora es sólo la apariencia de ese mundo, y es mundo está devorando otros mundos al confiar en la niebla gris. Con el tiempo, la niebla gris se volverá cada vez más dominante. Si no fuera por la rápida promoción de mi mundo, el terror también se convertiría en alimento para el otro mundo. Conciencia del Dao Celestial Solemne. Yeyu asintió claramente. Si los maestros del reino que enviaste no pueden resolverlo, puedes enviar a mi anfitrión contigo. ¿Anfitrión? La conciencia de Aben Lirao estaba aturdida. Es él, tienes que agradecerle a la gente, después de todo, la gente ha recorrido tantos mundos para ti el año pasado. Yeyu arrojó la información de Zanlu a la conciencia del Dao Celestial. Después de recibirlo, más el permiso de su propio Aben Lirao, este último comprendió de inmediato lo que había hecho Zanlu. Pero no es feliz, abuela Drip, eres tú, niña, quien provocó a un extraño tan fuerte para mí, ¿verdad? Ahora se ve obligado a trabajar para otros. Está bien, no culpes a las personas en tu corazón, incluso si no es él, encontraré a otra persona como anfitrión, después de ingresar a tu mundo, el final de todo ha sido predeterminado durante mucho tiempo. Y Yeyu dijo. Tiandao se quedó en silencio por un momento y habló. Incluso si puede atacar el mundo del viaje hacia el oeste, no necesariamente puede atacar el mundo de la niebla gris, las dos situaciones mundiales son diferentes y todo es desconocido. Si es sólo él, puede que no funcione, pero con mi ayuda, ningún mundo puede resistir mi invasión. Sí, Yu sonrió. La conciencia de Aben Lirao sonrió amargamente, sí, y este bandido, ¿no sufrió él también miserablemente? Espera, ya que ha sido azotado, entonces ¿por qué no dejarlo oír al mundo de la niebla gris? De todos modos, si no te diviertes, no lo pienses en el mundo de la niebla gris. Acepté, y cuando me reúna, abriré el canal nuevamente y lo enviaré al mundo de la niebla gris. La conciencia de Dao Celestial asintió. Y Yeyu estaba muy satisfecho, en cuanto a por qué hizo esto, por supuesto, era el origen de las reglas del mundo de la niebla gris, y creía que el mundo debe haber recopilado muchos orígenes de reglas. Tienes que conseguirlos todos antes de que los otros sistemas los encuentren. Entonces Yeyu se retiró del centro del mundo y regresó al cuerpo de Zang Lu. Por la repentina partida de Yeyu, Zang Lu no lo notó. Debido a que Yeyu dejó su propia conciencia, el cuerpo permaneció en su cuerpo, por lo que la función del sistema seguía funcionando normalmente como siempre. En este momento, habían pasado dos meses desde el final de la conferencia de Aben Lirao. Después de todo, Yeyu necesita tiempo para refinar ese grupo de orígenes de reglas, y dos meses es lo suficientemente rápido. Durante este periodo, el territorio de Zang Lu también se estaba expandiendo y ahora había ocupado el 3% del noveno cielo. Cada mes, también reencarnará más de una docena de veces en otros mundos para ganar puntos de renacimiento. En la actualidad, ha acumulado muchos puntos de renacimiento. Anfitrión. Zang Lu reino. Reencarnación de nivel 9 Nivel de autoridad del mundo principal. Nivel 1 talento. Renacimiento simulado. Oro, Dios marcial. Oro, Sabio. Oro, Hijo del destino. Oro, Novena reencarnación. Rojo, Ojo del destino. Oro, Hijo del Dao celestial. Color colorido. Y Rango de territorio. 100 000 montañas. Punto de renacimiento. 30, 10, 85, 01, 10. Punto del sistema. 1, 100, 0, 0, 0. Función del sistema. Saqueo, aumento de todas las cosas, 100 veces, invocando desde el otro mundo, copiando. Evaluación sistemática. Con cierta capacidad de autoconservación, puede considerarse un partido fuerte, pero no es suficiente para verlo en los días. Él. El punto de renacimiento alcanzó los aterradores 3.000 millones. En cuanto a la fuerza, una reencarnación de noveno nivel ya era el criterio más alto para juzgar al señor del reino antes. Zanmu creía que su fuerza no era comparable a otras reencarnaciones de noveno nivel, y que podía aplastarlas fácilmente. 100.000 montañas adentro. Zanmu me disfrutó del té de la tarde. De repente, una aura aterradora descendió. Zanmu se levantó de inmediato y se puso alerta, pero después de percibirlo cuidadosamente, descubrió que este no era el aliento del Dao celestial del mundo exterior. ¿Podría ser que Aben Ligao tenga algo que ver consigo mismo? Pronto, la conciencia del Dao celestial apareció frente a él. No sé, ¿qué es la llamada venida del Dao celestial? Zanmu saludó respetuosamente. Ru, la conciencia de Tiandao miró a Zanmu con ojos resentidos, y lo más extraño fue que sintió una inexplicable sensación de intimidad en Zanmu. Las palabras de reproche se tragaron por un tiempo y gradualmente perdonaron a Zanmu por traerle enemigos externos a su corazón. ¿Eh? Zanmu estaba desconcertado en su corazón. Egemi, la razón por la que vine aquí es que tengo algo importante para Ru. Celestial, la conciencia de Dao habló. ¿Algo? ¿Qué es exactamente? Zanmu preguntó con recelo. Decidí enviar a Ru al mundo de la niebla gris. ¿Eh? Zanmu estaba atónito, ¿qué, déjame ir al mundo de la niebla gris? ¿Sólo soy una autoridad ordinaria de primer nivel, no un maestro del reino y, ¿estás equivocado? Zanmu rápidamente negó con la cabeza y se negó, no quería ir a un mundo tan peligroso. Estoy viviendo una buena vida ahora, ¿no es bueno ir a algunos mundos de bajo nivel para pasar el tiempo cuando estoy aburrido? ¿Por qué debería sufrir ese pecado como el señor del reino? No hay problema, también enviaré la autoridad de primer nivel en el futuro, pero deja que Ru avance. Dijo la conciencia del Dao Celestial. ¿Eso no puede ser por adelantado? Todavía soy un contendiente por el señor del reino de los nueve cielos, una vez que me vaya, no sé si volveré en el año del mono, y cuando regrese, esta posición de señor del reino ya estará ocupada. Zanmu habló, esto es lo que realmente le importa. Después de todo, Eaven Lirao también ha dicho antes que la tasa de flujo de tiempo tanto del mundo principal como del mundo de la niebla gris es la misma. Asaltar un mundo no es algo que se pueda completar en un día o dos, él cree que con la ayuda del sistema, es solo cuestión de tiempo antes de que asalte el mundo de la niebla gris. Pero la posición de maestro de reino del mundo principal se ha ido. Otros no comen arroz seco, y cuando regresan, la coliflora amarilla está fría. H.M.M.I. Es decir, un maestro del reino, Ru quiere, puedo dárselo directamente a Ru. Celestial. La conciencia de Dao dijo a la ligera. Ey. No interfirió Eaven Lirao con el nacimiento del señor del reino, y Zanmu estaba un poco confundido. No intervenir, pero no no intervenir. Mi mundo, yo tengo la última palabra. Camino pícaro de la conciencia del Dao celestial. Ciento cuarenta y cinco. Zanmu se ahogó con las palabras de Tiandao, pero si lo pensaba, no parecía ser una pérdida. Con la ayuda de Eaven Lirao, también puede convertirse rápidamente en un maestro del reino, y no le hará daño ir al mundo de la niebla gris cuando llegue el momento. Entonces Zanmu dijo. Si me convierto en el maestro del reino de los nueve cielos, entonces no es necesario enviarme al mundo de la niebla gris. No te preocupes, naturalmente haré lo que le prometí a Ru, y dentro de un mes, dejaré que Ru controle el noveno cielo. Tiandao asintió con satisfacción. Bien. Zanmu también estaba muy satisfecho y sintió que se había ganado. Luego, la conciencia de Eaven Lirao abandonó la gran montaña 100,000, y Zanmu también comenzó el proceso de expansión de su territorio. Con la cooperación de Eaven Lirao, la velocidad de expansión del territorio de Zanmu se ha disparado cientos de veces. Cualquier territorio que se encontrara con otras reencarnaciones sería inmediatamente asignado sin piedad a Zanmu por el Eaven Lirao. Esto también hizo que las personas reencarnadas se vieran confundidas. ¿Qué? Me quedé bien en casa, y cuando me desperté, mi hogar ya no estaba. Se sigue escenificando así una cosa tan ridícula en el mundo. Pronto, el territorio de Zanmu se expandió y entró en contacto con otra calificación de maestro del reino. Chen Shuying miró asombrado el mensaje que le envió Tiandao y guardó silencio. Justo ahora, recibió un aviso de Eaven Lirao, diciendo que debería transferir rápidamente el territorio a Zanmu. El reino del señor de los nueve cielos ha decidido que, si Ru todavía quiere competir por el señor del reino, puedo transferir a Ru al séptimo y octavo cielo para participar en la competencia por el señor del reino. El Dao celestial no es demasiado despiadado. Ahora que los primeros seis maestros del reino celestial ya han existido, y el noveno cielo ha sido determinado, solo quedan siete u ocho cielos. Si Chen Shuying todavía quisiera competir por el maestro del reino, también podría hacer arreglos para que él participara en la batalla en el séptimo y octavo cielo. Por las noticias del Dao celestial, Chen Shuying se quedó sin palabras por un tiempo, la batalla por los siete y ocho maestros del reino celestial estaba llegando a su fin, no regaló cabezas de personas en vano ahora, y no pudo desarrollarse en todo. ¿Puedo esperar a que se abra el décimo cielo? Chen Shuying pensó por un momento y preguntó. Si el décimo cielo se abre y el Dao celestial se permite ir a competir por el señor del reino, entonces tendrá una gran ventaja, y la posición del señor del reino también puede sentarse firmemente en ella. Sí. Eaven Ligao estuvo de acuerdo. Ufi, entonces quiero esperar a que se abra el décimo cielo. Chen Shuying respiró aliviado. Así que cooperó con Tian Dao para transferir su territorio a Zanmu. Avance rápido a un mes. El territorio de Zanmu también ocupaba oficialmente todas las posiciones del noveno cielo, y todas las personas reencarnadas estaban bajo su jurisdicción. También comenzó a promulgar una serie de medidas, después de todo, la atmósfera del noveno cielo es una lástima ahora. Tenía que encargarse de todo antes de irse. Eaven Ligao no está mal en este momento, dale a Zanmu otros dos meses para lidiar con las consecuencias. Por un tiempo, el noveno cielo comenzó a cambiar dramáticamente. Y la noticia del nacimiento del señor del reino del noveno cielo también fue conocida por otra autoridad celestial. Uno por uno, no podían creerlo y vinieron a comprobarlo en persona, y cuando vieron que los nueve cielos estaban experimentando reformas drásticas, tuvieron que creerlo. Caramba, eso es demasiado rápido, ¿no? Los cielos séptimo y octavo todavía están luchando, pero el noveno cielo es posterior. Durante mucho tiempo había adivinado que este sería el caso. ¿Eh? ¿Cómo decir? Por supuesto, fue la conferencia de Aaven Ligao anterior, ¿recuerdas la contribución de los nueve cielos? ¿Ey, podría ser que el maestro del reino de los nueve cielos fuera ese tipo grande? Entonces tienes que decir, vete. Ve a visitar a este tipo grande. Y, después de confirmar que la desaparición del nacimiento del señor del reino de los nueve cielos era cierta, las autoridades de primer nivel de los principales cielos pesados vinieron a visitar a los bastardos uno tras otro. Ranura. El maestro del reino es en realidad el hermano Zam. Li Volcano miró a Zan Wu en estado de shock. Hermano Li, no vengas sileso. Zan Wu asintió con una sonrisa. Estoy bien, pero no esperaba que después de unos meses, en realidad te convirtieras en el maestro del reino. Es solo una casualidad. En la distancia, Chen Shuying miró a Zan Wu con ojos complicados. Zan Wu notó que sonrió al revés, aunque los dos eran competidores antes, fueron muy cooperativos y se transfirieron el territorio a ellos mismos. Levantó su copa y brindó por él. Después de eso, Zan Wu comenzó a entretener a los visitantes de todos los cielos principales, y la gran montaña 100,000 se volvió muy animada. Avance rápido a dos meses. Bajo la reforma de Zan Wu, la atmósfera del noveno cielo finalmente fue mejor, pero tomaría mucho tiempo precipitarse como otros cielos pesados. Después de que me vaya, usted se encargará de los asuntos en el territorio, así como de la construcción del noveno cielo, que también será dirigido por usted, y espero que cuando regrese, vea un escenario diferente. Zan Wu instruyó a sus vasallos. No se preocupe, trabajaremos duro y, cuando regrese, definitivamente le dejaremos ver un noveno cielo diferente. Todos asintieron solemnemente. Zan Wu luego transfirió algunos puntos de renacimiento a cada uno de ellos y entregó todos sus puntos de renacimiento a Xia Shui Hiao para que los administrara. Estos fondos se utilizan para mantener el desarrollo territorial básico, y el noveno cielo todavía tiene muy pocos talentos en comparación con otros cielos pesados. Esto debe ser cultivado por usted, de lo contrario, se quedará atrás en el futuro para competir con otras personas que son pesadas en el cielo. Xia Shui Hiao miró la enorme cantidad de dinero que Zan Wu le transfirió y se tragó la saliva. Maestro, esto es demasiado, ¿verdad? La voz de Xia Shui Hiao tembló, y los demás no sabían cuántos puntos de renacimiento transfirió Zan Wu a Xia Shui Hiao, por lo que no entendieron por qué estaba tan emocionada. Son tres mil millones. No sé cuándo regresaré, y es inútil mantener el punto de renacimiento en mi cuerpo, así que me quedaré y lo usaré para el desarrollo del territorio. También reconozco tu habilidad, y espero que no me decepciones. Dijo Zan Wu. Xia Shui Hiao siguió a Zan Wu desde el principio y, en términos de habilidad, se reveló gradualmente, su trabajo fue perfecto y su carácter moral también fue muy bueno. Los cientos de miles de puntos de renacimiento que otros le transfirieron en privado antes le fueron entregados sin ser tragados solos, lo que demuestra que su corazón es bueno. Ahora Xia Shui Hiao ya es una autoridad de nivel 8, aunque es debido al resultado de suficientes recursos para cultivar, pero sin talento, es muy difícil asaltar el mundo. Además, entre los vasallos de Zan Wu, Xia Shui Hiao es un permisionario, y los demás aún no se han vuelto autoritarios. Lo principal puede ser que el tiempo de desarrollo es relativamente corto. Sí, lo mantendré correctamente, y todos estos fondos deben usarse para el entrenamiento de territorio y talento. Xia Shui Hiao dijo seriamente. Bueno, eso es todo, adelante, yo también debería irme. Zan Wu despidió a todos. Entonces descendió la comunicación de la conciencia del Dao Celestial. ¿Estás listo? Bueno, todo está listo. Zan Wu asintió. Bueno, aunque expliqué la situación del mundo de la niebla gris en la reunión anterior, todavía tengo que decirle a Wu una vez, esta vez es diferente, ya no reencarnó en el mundo de la niebla gris, sino que entró directamente en el cuerpo físico. Una vez que Wu cae dentro de él, es la muerte verdadera, por lo que Wu no debe hacer algo peligroso de manera imprudente. Si Wu se encuentra con algo invencible, puedes intentar evitarlo, y cuando abra oficialmente el mundo de la niebla gris, vendré a ayudar a Wu. La conciencia de Aben Lirao dijo muchas palabras, como un anciano que instruye a su hijo. ¿Y no es hora de ir? Zan Wu no pudo soportarlo más y rápidamente interrumpió. H.M.M.I. Habiendo dicho eso, sigue mi guía. Él. La conciencia de Aben Lirao comenzó a conectar el paso del mundo de la niebla gris, y pronto apareció un pequeño agujero frente a Zan Wu. Toma esta cosa. La conciencia de Aben Lirao arrojó algo a Zan Wu. Zan Wu echó un vistazo, era similar a los maestros del reino anteriores, pero la suya no parecía ser una casa de malera, ¿es un castillo? 146. La fuerza de Nian Wu es más débil que la de otros maestros del reino, por lo que especialmente hice un refugio fuerte, y si Wu se encuentra con un enemigo fuerte, puede movilizar el poder de Aben Lirao en él. Explicación de la conciencia del Dao celestial. Gracias y Zan Wu se conmovió, Tian Dao era demasiado bueno para sí mismo. Adelante. Luego, Tian Dao vio a Zan Wu entrar al pasaje y desaparecer en el mundo principal. ¡Ay, espero que todo vaya bien! Tian Dao murmuró. Y... El espacio está en constante cambio, acompañado de un estallido de luz blanca. Zan Wu descendió al mundo de la niebla gris. A la vista, es una niebla gris. Una persona viva cayó en la niebla gris, y en un instante fue como un cordero cayendo sobre un lobo. Toda la niebla gris comenzó a erosionar continuamente el cuerpo de Zan Wu, e incluso su alma sería devorada. No se atrevió a demorarse e inmediatamente arrojó el refugio que Aben Lirao le dio a un claro. Auge. Un enorme castillo apareció de la nada. Iba acompañado de una enorme cubierta protectora para aislar la niebla gris. Es realmente algo difícil. Zan Wu comenzó a mirar a su alrededor, pero bajo la protección de la niebla gris, no podía ver a través. Tampoco tenía prisa, y primero comenzó a familiarizarse con las instalaciones del castillo. Hay de todo, parece que Aben Lirao es muy considerado. Zan Wu estaba muy satisfecho, por lo que no tenía que temer un colapso mental después de permanecer en este mundo durante mucho tiempo. Miró al cielo, donde había dos lunas. Una ronda de luna blanca, una ronda de luna de sangre. Los dos se superpusieron, y bajo la iluminación de los dos tipos de luz de la luna, todo parecía tan extraño con la niebla gris. ¿Puede haber vida en un mundo así? Zan Wu frunció el ceño, era una potencia maestra del reino, y frente a la niebla gris, solo podía resistir temporalmente la erosión, y para otras formas de vida, no podía haber esperanza de supervivencia. Un mundo extraño. En los días siguientes, Zan Wu observó la situación de este mundo en el castillo. Por ahora, la niebla gris no siempre existe. Cuando las dos lunas se superpusieron por completo, es decir, la luna blanca cubrió la luna de sangre. La niebla gris retrocederá, revelando el mundo tal como es en realidad. Cuando la luna de sangre emerja nuevamente, la niebla gris vendrá nuevamente, cubriendo el mundo entero. La diferencia entre los dos se calculó utilizando la hora mundial de Zan Wu, y la diferencia fue de ocho horas. En otras palabras, el tiempo seguro de Zan Wu afuera fue de solo ocho horas. En los últimos días, ha investigado la situación a su alrededor, tratando de encontrar las formas de vida de este mundo. Pero el resultado lo decepcionó, sin mencionar las formas vivas cercanas, ni siquiera la vegetación verde básica. Es todo de color púrpura oscuro y tiene una forma extraña. Zan Wu no sabía qué era esto, probablemente era una característica única del mundo de la niebla gris. Aunque no encontró otras formas de vida, Zan Wu no dejó de explorar. Comenzó a trazar un mapa de la topografía del mundo centrado en su castillo. No sé dónde están los otros maestros del reino, si puedes encontrarlo, puedes intercambiar información. Zan Wu pensó, Esos seis maestros del reino ingresaron al mundo de la niebla gris casi diez meses antes que Zan Wu, y deben haber explorado muchas cosas en tanto tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron unos días más. En este día, Zan Wu exploró el mundo de la niebla gris como de costumbre. Pero de repente, la luna de sangre estaba vacía. La cara de Zan Wu cambió, y él supo mejor lo que esto significaba. Se acerca la niebla gris. Efectivamente, en solo unas pocas respiraciones, una niebla gris apareció de repente a su alrededor. Maldita sea. ¿Qué está pasando? Obviamente faltan cuatro horas para las ocho horas. Zan Wu rápidamente corrió hacia su castillo. Con la niebla gris envuelta, perdió toda visión, pero lo cierto era que mientras siguiera corriendo en dirección al castillo y no hubiera accidentes en el camino, podría llegar. Sentimiento y Zan Wu en la prisa se enredó repentinamente en sus piernas y pies por algo. Romper. Zan Wu rápidamente movilizó su fuerza para romper las restricciones, y luego cosas inexplicables densamente empaquetadas continuaron corriendo hacia Zan Wu. Es como ver otras formas de vida en este mundo. Zan Wu frunció el ceño y miró, debido a la niebla gris, solo podía ver cosas a tres metros. Y estos monstruos se ven extraños, exudando ráfagas de fluctuaciones espirituales que perturban la mente de las personas. Ya no dudó e inmediatamente disparó para matar a estos monstruos. Lo único que hizo que Zan Wu suspirara aliviado fue que la fuerza de estos monstruos era muy débil para él y podía matarlos fácilmente. El monstruo asesinado no deja un cuerpo, sino que se convierte en un charco de líquido y se derrite en la tierra. No puedo terminar de matar y es interminable. Zan Wu abandonó la matanza y continuó volando en dirección a su castillo. En el camino, varios monstruos intervinieron para bloquearlo, tratando en vano de arrastrar a Zan Wu a la oscuridad, pero fueron destrozados uno por uno por los escudos que sostenía con poderosa energía. Mundo extraño, este mundo no puede tener una vida normal nacida. Zan Wu dijo con firmeza. Finalmente, después de pasar una hora, Zan Wu entró a salvo a su refugio. Cuando Zan Wu salió de la niebla gris, los monstruos que lo perseguían tampoco estaban dispuestos a evacuar y esconderse en la niebla gris. Después de esta situación repentina, Zan Wu no se atrevió a dejar el castillo demasiado lejos antes de comprender la ley de los cambios de la luna de sangre. Dado que hay estos monstruos en la niebla gris, entonces la fuerza de los monstruos no puede ser solo la de los débiles, debe haber una existencia más poderosa. Zan Wu analizó la situación. Afortunadamente, esta vez entré al mundo de la niebla gris con todas mis fuerzas, en lugar de empezar de cero como un renacimiento. La fuerza del señor del reino es la de la etapa casi santa en el antiguo Stuart Horney World. Lidiar con estos monstruos hoy es pan comido. Sin embargo, todo debe tener cuidado, después de todo, amenaza la existencia del mundo principal, y la existencia del señor del reino debe estar allí. El tiempo es fugaz, y en un abrir y cerrar de ojos es otro mes. Durante este mes, Zan Wu no se atrevió a irse demasiado lejos, pero observó la ley de cambios en la luna de sangre en el castillo. Después de su observación, también entendió aproximadamente algunas leyes de la sangre. Luna. Normalmente, como antes, la actividad de seguridad dura ocho horas. Pero cuando pasa cada mes, hay días activos con solo cuatro horas al día. Zan Wu lo llamó el día de la luna de sangre. También experimentó con las condiciones bajo las cuales aparecían esos monstruos en la niebla gris. Siempre que estén expuestos a la niebla gris durante más de un minuto, esos monstruos se sentirán atraídos por ella. ¿Cómo conquistas este mundo? Zan Wu no tenía ni idea. En el pasado, los asaltantes de otros mundos tenían un objetivo claro, ya sea convertirse en los más fuertes del mundo o cambiar el patrón mundial y liderar el desarrollo de la raza. ¿Pero qué pasa con el mundo, los objetivos? Menudo objetivo, de momento solo conocemos algo de la niebla gris. ¿Vuélvete más fuerte? Este sistema de promoción mundial no está seguro de si existe o no. ¿Patrón mundial? Nima nunca ha visto ninguna otra vida inteligente, y la raza solo ha visto monstruos en la niebla gris. ¿Sistema? ¿Qué hacer ahora? En caso de indecisión, Sistema Papi. Zan Wu comenzó a pedir ayuda con decisión a su propio sistema. El sistema universal siempre dará una forma de romper el juego. Todo lo que tenía que hacer era sostener las piernas de Big Daddy y esperar a que el cinturón volara. 147. Timbre. Espere al anfitrión, el sistema está tratando de analizar este lado del mundo. Recibió una respuesta del sistema y Zan Wu esperó pacientemente. Timbre. Análisis exitoso. Este mundo está dividido en dos mundos, uno es el mundo de la superficie y el otro es el mundo interior. ¿Dos capas? Zan Wu estaba atónito. El anfitrión puede entenderlo como el cielo pesado del mundo principal. Y Eju explicó esto, Zan Wu lo entendió completamente. Es decir, todavía estoy en el mundo de la mesa, y si quiero descubrir la apariencia original del mundo de la niebla gris, debo ingresar al mundo interior, así es. Zan Wu estaba un poco sorprendido, ¿quién podría haber imaginado esto? No es de extrañar que no haya tenido ni idea de quedarme aquí durante un mes. Otros señores del reino no quedarán atrapados en el mundo de la mesa y X igual 133. Zan Wu suspiró, Overworld se esforzó tanto para enviar a los señores del reino y, como resultado, incluso las casas de otras personas no han ingresado oficialmente. Sistema, ¿Cómo entrar en el mundo interior? ¿Recuerda el anfitrión la fecha de la mutación? ¿Día de la luna de sangre? Así es, cuando llegue el día de la luna de sangre, habrá una breve superposición de los mundos en la superficie, y puedes entrar encontrando un punto débil en el espacio para romperlo. Así es. Zan Wu asintió, parecía que tendría que esperar casi un mes. Comenzó a esperar la llegada del día de la luna de sangre y, por supuesto, aún no había dejado de explorar el mundo de los relojes. En cuanto a por qué explorar. Uno es encontrar esos maestros del reino. La segunda es que, dado que el mundo de la niebla gris tiene dos mundos en la superficie, debe haber una razón para su existencia. Si el mundo interior es el verdadero rostro del mundo de la niebla gris, ¿qué pasa con el mundo de la mesa? De todos modos, Zan Wu no cree que el mundo de los relojes sólo se use para confundir a otros invasores, y debe tener otros roles importantes en su existencia. Pronto llegó el momento del día de la luna de sangre una vez al mes. Zan Wu miró la luna brillante en el cielo. En el siguiente instante, la luna de sangre apareció de repente y una niebla gris comenzó a elevarse en el suelo. Zan Wu cerró los ojos y su sentido divino comenzó a barrer el espacio, tratando de encontrar su punto débil. ¿Encontró? Sus ojos se abrieron bruscamente, guardó el castillo y lo puso en el espacio del sistema con un movimiento. Luego, la figura brilló hasta el fondo de la luna de sangre, y toda la fuerza de todo el cuerpo convergió en el puño derecho y lo golpeó. Estallido. El tiempo y el espacio se agarrietaron en un instante, y Zan Wu rápidamente se inclinó y entró en el pasaje espacial. Acompañado de una transformación espacial, cuando Zan Wu volvió en sí, ya había llegado a otro mundo. ¿Es este el mundo interior? Zan Wu parecía un poco atónito. La escena frente a ti es completamente diferente del mundo de la mesa. Hay una niebla gris en el mundo, incluso si la niebla gris dispersa el púrpura oscuro al este de la Tierra. Y la vista aquí no es diferente del escenario del mundo en general. Lo único que le importa es una luna de sangre colgando del cielo. Solo hay una luna de sangre en el mundo, y no hay luna blanca. Si me hubiera dado cuenta de esto antes, el mundo de los relojes no me habría confundido. Pero afortunadamente hay un papá del sistema. Zan Wu eligió una dirección para ir. Pronto vio la casa habitada y corrió hacia ella. Cuando se acercó, Zan Wu descubrió que no eran humanos los que vivían aquí, sino un grupo de orcos. ¿Humano? Vio la figura de Zan Wu, y los orcos que lo rodeaban lo rodearon. Zan Wu no es tímido, la fuerza fuerte es la garantía de seguridad. Atrévete a preguntar, ¿Dónde está esto? Zan Wu quería preguntar sobre las noticias. Oh. Parece ser nuevo. Los orcos sonrieron, viéndose un poco horribles. Humanos, a cambio de información, hablemos sobre la situación en su mundo. Orco hizo un gesto. Los ojos de Zan Wu se entrecerraron ligeramente cuando escuchó esto y analizó una situación, por lo que dijo como deseaban. Mi lado del mundo ha sido completamente tragado por el mundo de la niebla gris, y luego vino aquí inexplicablemente. Otro mundo ha caído. El orco suspiró. ¿Por qué dices eso? Zan Wu preguntó retóricamente. Como puedes ver, simplemente viniste y no sabías la situación, el mundo de la niebla gris invadió muchos mundos, y el mundo invadido, naturalmente, no se quedó quieto, por lo que enviaron las potencias de cada mundo para contraatacar. Pero a medida que el mundo de la niebla gris se vuelve más fuerte, el efecto del contraataque de los mundos principales se vuelve más y más débil. Este continente está lleno de miles de rachas, y parece que todavía resisten el mundo de la niebla gris, pero solo sobreviven. Explicó el orco. ¿Así que viniste aquí tan pronto como entraste en el mundo de la niebla gris? ¿No es una tontería, no aquí y dónde? Lo único que nos extraña es que obviamente es el mundo de la niebla gris, y es realmente ridículo que no podamos ver un poco de niebla gris, o que el mundo de la niebla gris nunca nos haya puesto en los ojos. Orco sonrió irónicamente. Resistió durante tanto tiempo, y como resultado, la gente realmente nos movió en absoluto. Zan Wu lo pensó cuando escuchó esto, y creyó cada vez más en su especulación anterior. Es muy intrigante que estos muchachos no hayan estado en el mundo de los relojes. ¿Tu mundo todavía está conectado contigo? No, solo enviará personas fuertes para apoyarlo de forma regular. Orco negó con la cabeza. Ya que dijiste que este continente está lleno de miles de rachas, ¿entonces los terranos también existen? Existe, y si quieres ir, puedes volar mil millones de millas en esta dirección. Pero mira tus brazos delgados y piernas cortas, ¿puedes sostenerlo? El mundo de la niebla gris es muy grande y hay poderosos monstruos en la naturaleza. El orc recuerda que, después de todo, todos están en el mismo campo, y el enemigo del enemigo es un amigo. Gracias por recordar, pero puedo vivir en este mundo, ¿crees que no tendré la fuerza para protegerme? Además, buena suerte entonces. Orco asintió. Zan Wu se fue en la dirección señalada por el orco después de pedir información. Quiere conocer a los humanos de otros mundos, ver qué tan fuertes son y saber más sobre ellos. Zan Wu podía sentir que los orcos le habían ocultado mucha información antes, pero esto es normal, y los corazones de los que no son de mi raza deben ser diferentes, y todos entienden esta verdad. Después de un largo viaje, Zan Wu finalmente llegó al lugar de reunión humana. No vi al monstruo mencionado por los orcos en el camino, y no parecía haber ni noche ni día en el mundo interior, y la luna de sangre había estado colgando en lo alto del cielo. Bajo la luz de la luna, la tierra es roja. El lugar de reunión es bastante grande y parece cubrir muchos mundos de seres humanos. Zan Wu se detuvo a tres millas de la ciudad y caminó lentamente hacia la puerta de la ciudad. Y los defensores detuvieron la nueva cara de Zan Wu cuando lo vieron. Hermano, detente y mira que tu rostro está en carne viva, acabas de llegar al mundo de la niebla gris. El defensor cuestionó. Así es, lo hago porque y Zan Wu explicó lo mismo. Así es, hermano, no estés triste, aunque el mundo de la niebla gris es muy poderoso, creo que mientras muchos mundos se unan, será completamente destruido. El hombre consoló a Zan Wu. ¿Estás seguro de que destruiste el mundo de la niebla gris, en lugar de que el mundo de la niebla gris te destruya a ti? Zan Wu no fue bueno para decir nada impactante. Entonces puedo entrar, pero finalmente encontré el lugar de reunión humana y huiré los orcos desde muy lejos. Esto tiene dos significados, uno es que tengo fuerza, no será una carga y puedo ayudar en los momentos críticos, y el otro es que tú y yo somos terranos, debemos juntarnos y no tengo ningún desacuerdo con los terranos. 148 Efectivamente, cuando Zan Wu dijo esto, el hombre sonrió. Resulta que el hermano vino del lado del orco, pero hay más de mil millones de millas entre ellos, y hay monstruos poderosos en el medio, sin fuerza fuerte, no es seguro venir de ninguna manera, después de todo, no quiero vivir con un grupo de orcos. Zan Wu lo dijo, admitiendo que su fuerza estaba bastante bien. Sí, entonces los hermanos son bienvenidos a unirse a nuestro gran campamento. Dijo el hombre con satisfacción. Bueno, después de todo, todos son terranos, aunque vienen de diferentes lugares, todos son de sangre terrana, y ahora tienen un enemigo común, por lo que deben ayudarse entre ellos. ¿Puede decirme sobre la situación en este mundo ahora? No sé mucho, sobre todo cuando llego por primera vez, tengo una comprensión clara y es conveniente para mí actuar en el futuro. Dijo Zan Wu. Está bien, hablaré contigo. Tome el asentamiento humano actual. Fue fundado por humanos de cientos de mundos, pero sólo había diez maestros que administraban toda la ciudad. Estos diez peces gordos son los más fuertes del mundo y forman una alianza para determinar todas las acciones de la humanidad en la actualidad. Y bajo su liderazgo, nuestros terranos también son una gran fuerza en este continente. ¿Gran poder? Bueno, hermano, también te enteraste por los orcos de más de una invasión mundial. Miles de carreras, todos tienen el mismo enemigo, pero todos también son competidores, bajo el mantenimiento de la operación básica de recursos, todos son amigos, pero en la competencia por los recursos, todos son enemigos. Recursos y, el hombre dijo lentamente, así es, todos han perdido completamente el contacto con su propio mundo después de ingresar a este mundo, y la energía contenida en este mundo no es adecuada para que la cultivemos. Lo que esto significa, usted debe saber. Afortunadamente, puedes cazar esos monstruos para obtener cristales. Los cristales en el cuerpo del monstruo pueden complementar bien nuestras necesidades de energía, y lo más importante es que esta energía es adecuada para que todos la absorban y transfirmen. Zammu frunció el ceño. ¿Sólo hay esos monstruos en este mundo? ¿Cómo luchaste contra el mundo de la niebla gris? Por desgracia, tampoco sabemos cómo luchar contra el mundo de la niebla gris, y no estamos luchando tanto contra el mundo de la niebla gris, sino que estamos atrapados en este mundo. A lo largo de los años, todos han estado explorando este mundo, pero no pueden encontrar el origen de la niebla gris. El corazón de Zammu se volvió solemne, parece que no todos han ingresado al mundo de los relojes y no conocen la existencia del mundo de los relojes. Ring novelas ligeras Tu canal de novelas miró hacia la luna de sangre en el cielo, y su conciencia divina continuó sondeando la luna de sangre para detectar si había puntos débiles en el espacio. Pero desafortunadamente no, tal vez ya había pasado el tiempo de la luna de sangre. En cuanto a por qué ninguna de estas personas había entrado en Table World, Zammu sospechaba que su habilidad World de Avenidao no era buena. Cada vez es más interesante. Las comisuras de la boca de Zammu se levantaron ligeramente. Hermano, será mejor que no mires la luna de sangre durante mucho tiempo, esta cosa estará en trance después de mirarla durante mucho tiempo. Recordó el hombre. ¿Trance? Zammu estaba atónito, no se sentía así. Bueno, esto puede encantar la mente, una vez que no entendíamos nada cuando llegamos por primera vez, algunas personas simplemente observaron la luna de sangre durante mucho tiempo y perdieron la cabeza por completo y se convirtieron en muertos vivientes. Esta ronda de luna de sangre siempre ha sido alta, no hay diferencia entre la noche y el día. En un momento, también nos preguntamos si la fuente de la niebla gris estaba en la luna de sangre. Pero cuando todos movilizaron el poder de 10.000 razas para explorar, fueron bloqueados por una barrera. Incluso si se reúne el poder de 10.000 razas, no podrá romper esta barrera. Todos dicen que esta es una barrera mundial, a menos que haya un poder de avenlirao para atacar, no pienses en romper la barrera. Después de eso, la gente también se olvidó de esto y solo pudo esperar amargamente el apoyo de su propio camino celestial mundial. Zangmu entendió completamente cuando escuchó esto. El mundo de la superficie es la raíz del mundo de la niebla gris, y el mundo interior es solo la confusión del mundo de la niebla gris, pero definitivamente hay secretos escondidos en él. Y si el poder del Dao celestial de su mundo no es fuerte, no puede ingresar al mundo de la superficie del mundo de la niebla gris en absoluto, y solo puede llegar al mundo interior establecido por el mundo de la niebla gris. Antes de entrar en el mundo de los relojes, ¿Quién hubiera pensado que había dos capas en este mundo? Incluso si tiene la suerte de ingresar al mundo del reloj, no puede adivinar que este mundo todavía existe en el mundo interior. Solo en el mundo de la superficie que languidece bajo la niebla gris. El mundo de la mesa está confundido por una niebla gris. Hay una confusión de luna de sangre en el mundo interior. Ambos deben ocultar un gran secreto, y solo rompiendo las dos llaves al mismo tiempo se puede revelar por completo la verdad del mundo de la niebla gris. Gracias hermano por informarme, ¿Puedo entrar a la ciudad ahora? Zangmu asintió. Por supuesto, dado que todos se han unido a nosotros, naturalmente pueden ir y venir a voluntad. Cuando ingrese, verá una oficina de registro y, después de registrar la información, puede obtener una casa para vivir. Teniendo en cuenta que la gente seguirá uniéndose a nosotros, nuestra ciudad se está expandiendo lentamente, por lo que hay muchas viviendas. El hombre sonrió. Luego, Zangmu se despidió de esta persona, registró su información de acuerdo con sus indicaciones y recibió una casa para vivir. En aras de la prudencia, Zangmu estableció un poderoso encantamiento alrededor de su casa, después de todo, el corazón del daño no debe tener y el corazón de la defensa debe ser prescindible. Siempre es correcto tener cuidado. Luego, Zangmu sacó el modelo del castillo y lo miró. Ahora, en el mundo interior, no hay necesidad de preocuparse por la erosión de la niebla gris y esta cosa no se usa. Zangmu pensó pensativamente, sintiendo el poder del dao celestial en él, y sus ojos se iluminaron. La forma de romper el juego está aquí. Gracias a Aben Lidao, me quedé atrás. Ese hombre no dijo que esa barrera tenía que ser rota por el poder del dao celestial, solo porque él lo tenía. Es solo que el poder de Aben Lidao en el modelo ahora es algo débil. Sin embargo, en comparación con antes, el poder de Aben Lidao parece ser mucho más fuerte, y parece que este modelo puede absorber la energía del mundo de la niebla gris y continuar creciendo. Pero, ¿puede esta característica ser útil en el mundo interior? Zangmu reflexionó, esta es la clave, si esta cosa no puede crecer en el mundo interior, entonces debe poner esta cosa en el mundo del reloj. Entonces, en los días siguientes, Zangmu trabajó como una persona transparente en esta ciudad y verificó si el castillo podía crecer en el mundo interior. En un abrir y cerrar de ojos, los resultados del experimento decepcionaron a Zangmu. Los castillos no crecen en el mundo interior. Esto también es normal, después de todo, el Tao celestial se establece de acuerdo con la energía contenida en la niebla gris, y no hay niebla gris en el mundo interior, por lo que, naturalmente, no puede absorber energía para crecer. Se acabó, es un callejón sin salida otra vez. Zangmu se quedó un poco sin palabras. Estás solo y no puedes cuidar de ambos lados al mismo tiempo. Si puede encontrar a los maestros del reino del mundo del reloj, puede combinar el interior y el exterior, y atacar el mundo interior por sí mismos, y ellos pueden atacar el mundo de la mesa. Da un paso a la vez, aprovecha este tiempo, primero descubre el mundo interior y considera si regresar al mundo de la mesa. Zangmu murmuró para sí mismo, todavía quedaban algunas semanas antes de la llegada del día de la luna de sangre. 149 Antes de que me diera cuenta, habían pasado unos días y la ciudad comenzó a mover personal. Zangmu, naturalmente, hizo un control pasado animado. Después de investigar un poco, me enteré de que resultaron ser monstruos que salían a cazar en la naturaleza. Zangmu también fue con el ejército y vino al mundo interior, no había visto a los monstruos aquí, pero quería ver en qué se diferenciaba de los monstruos del mundo de los relojes. Pronto, después de un poco de caminata, todos encontraron un grupo de monstruos reunidos. Los monstruos del mundo de los relojes no son diferentes, los ojos de Zangmu parpadearon. La fuerza del monstruo no es demasiado fuerte, y las personas en el gran ejército son todas personas fuertes de todos los mundos, y es muy fácil de cazar. Con la muerte del monstruo, todos sacaron un enorme núcleo de cristal de su cuerpo. El núcleo de cristal emite luz pura. Zangmu también quería obtener un núcleo de cristal para estudiar, por lo que se unió a la caza antes de que el ejército matara a este grupo de monstruos. Oye, hermano, el núcleo de cristal debe ser entregado y se distribuirá uniformemente después de que regrese. Alguien detuvo la acción de Zangmu de querer tomar el núcleo de cristal en privado. Maté a este monstruo, ¿por qué no puedo tomarlo? Zangmu frunció el ceño. HMMI Entiendo tus sentimientos, pero por el bien del panorama general, solo puedes hacer esto. ¿El panorama? Zangmu sonrió, ¿no es el núcleo de cristal? ¿Cómo se puede relacionar con la situación general? Debería ser nuevo y no saber mucho sobre este lugar. ¿Sabes por qué cazamos estos monstruos? ¿No es solo para obtener recursos de cultivo? Sí, pero estos monstruos no son infinitos, ¿sabes a lo que me refiero? Con la caza continua de 10.000 rachas, la cantidad de monstruos es cada vez más pequeña, y cuando todos los monstruos son cazados, todos perderán la fuente de reposición de energía, y mucho menos resistirán el mundo de la niebla gris, si puede resistir. Inmortal es bueno. El hombre explicó impotente. Zangmu se quedó en silencio por un momento y le arrojó el núcleo de cristal. Gracias por entender, pero por el bien del panorama general, solo podemos hacer esto, quien no quiere abandonar este maldito lugar antes de tiempo y regresará a su propio mundo. Por el momento, solo podemos depositar nuestras esperanzas en el alto nivel, y estos núcleos de cristal tienen prioridad para ellos. Zangmu agitó la mano, dejó al equipo solo y se alejó más. Al ver esto, el hombre no dijo nada. Y, algo está mal, los monstruos del mundo del reloj son infinitos, pero el mundo interior no lo es. Además, los monstruos del mundo de la mesa se vuelven líquidos y se integran en la tierra después de la muerte, y los monstruos del mundo interior en realidad tienen núcleos de cristal en sus cuerpos. Si dices que los dos no están conectados, yo mismo no lo creo, la luz del núcleo cristalino es demasiado especial. Zangmu siguió analizando en su corazón. Después de pasar un tiempo, Zangmu encontró un grupo de monstruos, y después de matarlos a todos, obtuvo docenas de núcleos de cristal, y estos núcleos de cristal también pueden desencadenar un aumento de 100 veces en el sistema, y en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en miles de núcleos de cristal. Empezó a examinar la energía contenida en este núcleo cristalino. De hecho, como dicen otros, la energía que contiene se puede convertir a voluntad en la energía que necesita si y esta luz y el aliento de purificación y podría ser los ojos de Zangmu se volvieron más brillantes y tenía una suposición en su corazón, que sólo pudo verificarse cuando regresó al mundo de la mesa. Avance rápido dos semanas, y es hora del día de la luna de sangre nuevamente. Zangmu llegó a la naturaleza, miró la luna de sangre en el cielo y calculó en silencio el tiempo en su corazón. Ha llegado. Ferozmente, la enorme conciencia divina se inclinó hacia la luna de sangre y, efectivamente, había un nodo débil en el espacio. Y este nodo no es fijo como el mundo de la mesa, sino que cambia aleatoriamente alrededor de la luna de sangre. No es de extrañar que todas las razas no hayan descubierto este secreto, una es que el nodo está alrededor de la luna de sangre, y el tiempo de existencia también es una vez al mes, sólo cuatro horas a la vez. Y la gente de todas las razas pensó que mirar la luna de sangre durante demasiado tiempo perdería la cabeza, lo que provocó este resultado. Zangmu ya no se demoró e inmediatamente voló hacia la luna de sangre, reuniendo enormes fuerzas para volar hacia el punto débil del nodo espacial. Estallido. El espacio se hizo añicos, se hizo añicos como un espejo. La escena alrededor de Zangmu siguió cambiando y, después de un tiempo, se encendió una luz fuerte. Zangmu regresó al mundo de los relojes. La niebla gris que lo rodeaba lo golpeó como una marea, tratando de ahogarlo. Es hora de experimentar. Zangmu no llamó a su refugio, pero sacó un núcleo de cristal. Zizi. La luz que brotaba del núcleo de cristal disipó la veloz niebla gris, produciendo un estallido de sonidos. Al ver esta situación, las comisuras de la boca de Zangmu se curvaron ligeramente. Así es. Veo. Es este el secreto oculto. Él estaba emocionado en su corazón, tomó tanto tiempo finalmente tener una pista para atacar el mundo de la niebla gris. Ahora la última pieza del rompecabezas está esperando que yo la verifique. Zangmu caminó ociosamente en la niebla gris con el núcleo de cristal. Donde quiera que brille la luz a lo largo del camino, la niebla gris se derretirá. Lo que hizo que a Zangmu le importara más fue que la niebla gris no compensaría el lugar purificado. Parece que la cantidad total de niebla gris es fija. Después de algunos experimentos, Zangmu midió que un núcleo de cristal de tamaño ordinario podía purificar casi 100 metros cuadrados de tierra. El área del mundo de la niebla gris es muy grande, y si desea dispersar completamente la niebla gris, la cantidad de núcleos de cristal que necesita es sin duda enorme. Ya sea que el método sea factible o no, tendré que esperar la próxima vez que regrese para verificar otra conjetura, y ahora necesito encontrar otros maestros del reino dentro de un mes. Zangmu llamó a su refugio y le permitió extraer energía del mundo de niebla gris para crecer. Cazaba constantemente a los monstruos en la niebla gris, y cuando se cansaba de matar entraba al refugio a descansar. La niebla gris retrocedió y comenzó a buscar rastros del reino. Maestros. A medida que pasaban los días, el rastro de búsqueda de Zangmu se alejaba cada vez más. Finalmente, antes del último día del día de la luna de sangre, encontró a uno de los maestros del reino. Sin embargo, parece que se ve un poco avergonzado. Finalmente veo a una persona viva. El hombre vio a Zangmu y corrió hacia él con los ojos brillantes. ¿Qué señor del reino celestial eres? Zangmu le indicó que se detuviera y le preguntó sobre la situación. Oh. ¿Gente del supramundo? Eso. El maestro del reino se quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Podría ser que el Dao Celestial ya había comenzado a enviar personas para apoyarlo? Bueno, soy del mundo principal, porque soy un maestro del reino recién ascendido, y a Ben Lirao me envió naturalmente para atacar el mundo de la niebla gris. Zangmu asintió. ¿Nuevo señor del reino? ¿Es el reino maestro de los siete y ocho cielos? No, nueve cielos. Zangmu negó con la cabeza. Nueve cielos. ¿Cuánto tiempo he estado en el mundo de la niebla gris? Los nueve cielos han dado a luz al señor del reino. Chu Tiang Xiom dijo en estado de shock. Hey, debería ser casi un año, ¿verdad? Zangmu estimó el tiempo y respondió. ¿Sólo ha pasado un año desde que los nueve cielos dieron a luz al señor del reino? Pero no importa, ya que han venido, simplemente tienen un compañero para hablar conmigo ahora. Chu a Tiang Xiom no le importaba. No vine a charlar contigo, ¿has visto a otros maestros del reino? Preguntó Zangmu. Vi un pedo, este lugar fantasma, después de haber sido arrojado aquí por el Dao Celestial, todos estábamos separados, lo encontré y no los he visto ahora. Chu Tiang Xiom dijo enojado, obviamente muy insatisfecho con la decisión de Aben Lidao. Quinceo, no sé lo que piensa Aben Lidao, así que tiene que ser tan imprudente y enviarnos. Todavía no puedo descifrar cómo asaltar el mundo de la niebla gris, y no tengo ni idea. También está el refugio que da Tiandao, solo una cama, ninguna otra instalación, ¿sabes lo aburrido que he estado este año? Chu Tiang Xiom siguió hablando. Zangmu escuchó en silencio, lamentándose en silencio en su corazón, afortunadamente, las instalaciones en su castillo eran perfectas. También hay todo tipo de cosas de entretenimiento, de lo contrario, tendrás que lidiar con la niebla gris todos los días y tu espíritu tendrá que desmoronarse. Hablemos de esto primero, pronto vendrá la niebla gris, ingrese a mi refugio para esconderse, aunque el refugio brindado por Aben Dao es un poco pequeño, es más que suficiente para acomodar a dos personas. Chu Tiang Xiom dejó de quejarse. No, entremos en mi refugio, mi familia es más grande. ¿No es todo lo mismo? Chu Tiang Xiom no estaba impresionado, hasta que Zangmu sacó su castillo y lo puso en el claro, se quedó en silencio. Mira, mi familia es de hecho un poco más grande. Llamas a esto más grande. Chu Tiang Xiom miró su propia casa de madera a su lado y luego el castillo de Zangmu. Su propia casa de madera no es tan grande como una casa en el castillo de alguien. Te creo cuando dices que eres un hijo ilegítimo del Dao del cielo. Chu Tiang Xiom miró a Zangmu de manera extraña. Zangmu sonrió y no explicó. Con este castillo, ¿quién sigue viviendo en una casa de madera? Chu Tiang Xiom guardó con decisión su casa de madera y se preparó para vivir en este castillo. Espera, no te lleves la casa de madera. Oh, casi lo olvido, la casa de madera también puede absorber la energía del mundo de la niebla gris para mejorar el poder de Lea Ben Ligao en él. Chu Tiang Xiom volvió a sus sentidos. Luego, Zangmu llevó a Chu Tiang Xiom a su castillo, lo dejó tomar un buen baño, comer y comenzar a hablar de negocios. Estás diciendo que este mundo de niebla gris tiene dos capas de cielo y tierra, al igual que el cielo pesado del mundo principal. Chu Tiang Xiom estaba un poco sorprendido. Así es, esto también es lo que descubrí por casualidad, y en segundo lugar y Zangmu contó sobre su descubrimiento. La expresión de Chu Tiang Xiom también se volvió solemne. Este mundo de niebla gris realmente no es ordinario, si no encuentras el problema, de lo contrario no tendrás ni idea si te quedas aquí hasta que mueras. Él suspiró, entonces, si quieres atacar el mundo de la niebla gris, debes hacerlo juntos, mañana es el día de la luna de sangre, es decir, el día de la mutación, estoy listo para ingresar al mundo interior. Y necesito que cooperes conmigo en el mundo de la mesa para verificar una conjetura, por supuesto, además de verificar la conjetura, también necesito que encuentres otros maestros del reino. Ahora somos solo dos personas, y es un poco ineficiente hacer las cosas. Dijo Zhang Mu. Bueno, cooperaré contigo, pero ¿cómo nos contactamos? Preguntó Chu Tiang Xiom. Solo toma esto, comunicador, puedes contactar a través de las fronteras. Zhang Mu le entregó un walkie talkie. Esto es lo que compró en el centro comercial del sistema, no es caro y un par cuesta 10,000 puntos del sistema. Está bien, ya veo. Chu Tiang Xiom tomó la cosa y asintió. No te vas a llevar este castillo contigo, ¿verdad? Señaló el suelo. No lo quites, no había nadie en el mundo de los relojes antes, no me atreví a ponerlo allí, y ahora puedo estar seguro contigo. Esta cosa tiene que absorber la energía de la niebla gris para crecer, y no hay niebla gris en el mundo interior. Zhang Mu negó con la cabeza. Ufi, eso es bueno, y Chu Tiang Xiom sonrió, ya no quería vivir en esa casa de madera rota. Y, pronto, llegó de nuevo el momento del día de la luna de sangre una vez al mes. Te preguntaré más tarde. No te preocupes. Zhang Mu no dijo más, volvió a romper el espacio y entró en el mundo interior. Mirando a Zhang Lu, que desapareció en el cielo, Chu Tiang Xiom también comenzó a estar ocupado. Este año, no sólo esperó, después de buscar durante tanto tiempo, ya había explorado la mayoría de los lugares. Creía que pronto podría conocer a otros maestros del reino. La pantalla gira. Zhang Mu llegó al mundo interior, y el lugar al que llegó esta vez no estaba cerca de los orcos. Parece que las ubicaciones de los dos lados del mundo en la tabla corresponden uno a uno, y entran y salen de donde sea que vayan. Entonces comenzó a buscar rastros de otras etnias. Después de un tiempo, un bosque apareció a la vista. ¿Elfos? Es extraño. Zhang Mu aterrizó en el bosque. Humanos, este es el territorio de la raza élfica, no entren sin permiso. Después de todo, Zhang Mu no ocultó su figura, naturalmente, los elfos lo atacaron por la mañana y, al ver que aterrizó en el bosque, por supuesto, tuvo que dar un paso adelante para interceptarlo. Lo siento, soy nuevo aquí, no estoy familiarizado con todo aquí. ¿Acabas de llegar al mundo de la niebla gris? Preguntó el elfo. Bueno, mi mundo fue completamente devorado por el mundo de la niebla gris no hace mucho tiempo, y vine aquí por error. Zhang Mu eliminó el conjunto anterior de retórica. Así es, si quieres encontrar territorio humano, puedes ver los cientos de millones de millas en esta dirección. El elfo le dio este camino. Zhang Mu asintió, su propósito era sólo pedir direcciones, y dado que el propósito se logró, se despidió de los elfos y voló hacia el territorio terrano. ¿Y cómo va todo por allá? Zhang Mu, quien regresó a su residencia, sacó el walkie-talkie y preguntó. Es el negocio como de costumbre. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cinco horas. También tengo cinco horas, parece que la tasa de flujo de tiempo en el mundo es la misma. Zhang Mu una vez más confirmó una información. ¿Quieres actuar? Bueno, pero primero tienes que ir a la ubicación designada, porque acabo de descubrir que las ubicaciones del mundo en la tabla también se corresponden entre sí. Ahora estoy en el territorio terrán, a cientos de millones de kilómetros del lugar donde aterricé, y necesito que viajes cientos de millones de kilómetros. Zhang Mu recordó. Está bien, pero cuando llegue allí, se estima que la niebla gris se ha despejado, y tengo que esperar la próxima vez. No hay prisa, hay tiempo. Los dos terminaron la conversación. Zhang Mu del mundo de la vigilancia inmediatamente guardó el castillo y su casa de madera y se dirigió en dirección a Zhang Mu Xi. Antes de irse, Zhang Mu entregó temporalmente el control del castillo a Zhang Mu para que pudiera guardarlo de forma natural. Pasó otro día. Zhang Mu llegó al desierto fuera del territorio. Y Zhang Mu del mundo de los relojes también está listo. La niebla gris se ha levantado de mi lado, ¿quieres hacerlo? Sí, vigilaré la situación aquí. Zhang Mu respondió. Pronto, con la orden de Zhang Mu, Xu Tianxiom del mundo de la vigilancia comenzó a matar en la niebla gris. Con la muerte de un monstruo tras otro, se derrite en la tierra. En el desierto del lado del mundo interior de Zhang Mu, los monstruos se condensaron lentamente. Zhang Mu se apresuró a matarlo y sacó un núcleo de cristal de su cuerpo. Para descartar la posibilidad del experimento, Zhang Mu constantemente intentaba cambiar de ubicación. Cada vez que Xu Tianxiom mata a un monstruo en el mundo del reloj, un monstruo se condensará en el mismo lugar en el mundo interior. Zhang Mu sonrió, el secreto que el mundo de la niebla gris planeaba ocultar, no esperaba que lo encontrara tan rápido. ¿Cómo es eso? ¿Algo salió mal con el experimento? Xu Tianxiom se tomó el tiempo para preguntar. Bueno, los resultados se han obtenido, como supuse, Zhang Mu dijo lentamente, diciéndole a Xu Tianxiom su suposición y los resultados del experimento. Este último también se sorprendió mucho cuando escuchó esto, pero no esperaba que el mundo de la niebla gris realmente jugara este set. Si no hay nadie para cooperar, nunca querrás descubrir los secretos del mundo de la niebla gris por el resto de tu vida. 151 ¿Qué sigue? Preguntó Xu Tianxiom. HMM Si quieres atacar por completo el mundo de la niebla gris, lo primero que debes hacer es disipar la niebla gris del mundo de la superficie y descubrí que la energía nuclear cristalina en el cuerpo del monstruo purifica la niebla gris. Sin embargo, el alcance de la purificación es demasiado pequeño y se requiere una gran cantidad de núcleos de cristal. Solo nosotros dos que queremos recolectar tantos núcleos de cristal estaremos fuera de control. Soy listo para unir a las 10.000 razas en el mundo interior y con su ayuda, entonces la eficiencia mejorará enormemente. Zanghu asintió. Me temo que es un poco difícil, está bien si todas son personas de nuestro propio mundo, pero te escuché decir que estas personas son de todos los mundos y es inevitable que haya personas con fantasmas en sus corazones. Xu Tianxiom recordó. Sí, entonces necesito que encuentres otros maestros del reino, si los suaves no funcionan, vendrán los duros. Zanghu dijo con firmeza. Xu Tianxiom se rió entre dientes cuando escuchó esto. No está mal, solo esta es la intención. ¿Cómo podemos tener miedo del supramundo? Cuando nuestros siete maestros del reino unan sus fuerzas, las 10.000 razas no serán suficientes. Entonces, apúrate y encuentra a otros maestros del reino, ahora puedo continuar mejorándome prestigio en el mundo interior. Dijo Zanghu. Está bien, eso es todo. Los dos terminaron la conversación. Xu Tianxiom comenzó a seguir buscando las huellas de otros maestros del reino, y Zanghu comenzó a cooperar con los humanos del mundo interior para cazar monstruos y obtener núcleos de cristal. La gran fuerza también hizo que más y más personas recordaran el nombre de Zanghu. Bajo el aumento de 100 veces del sistema, a Zanghu no le faltan núcleos de cristal para reponer energía. Los días pasan. Después de unos meses, Zanghu también se hizo un nombre en el territorio terreno. Lo principal es que no pasa nada grande, y la fuerza fuerte matará a los monstruos con poca fuerza, y si hay una gran batalla, se estima que pronto podrá mostrar sus habilidades. Y en estos meses, Xu Tianxiom también encontró dos maestros del reino. Con la cooperación de los tres en la búsqueda, la eficiencia se aceleró enormemente, y creo que no pasaría mucho tiempo antes de que todos los maestros del reino pudieran reunirse. Pasaron otros meses. Xu Tianxiom finalmente reunió a todos los maestros del reino. Y Zanghu también sintió que era hora de hablar con el alto nivel de la raza terrana en el mundo interior. Con las contribuciones que habían hecho en el territorio durante estos días, los altos funcionarios acordaron convocar a Zanghu. Zanghu miró a la persona frente a él y frunció el ceño un poco, pero pensar que la gente envió a alguien a verlo puede considerarse un reconocimiento de él, y otros no pueden verlo si quieren verlo. Hermanito, dime, ¿para qué me buscas? El hombre le indicó a Zanghu que se sentara. Bueno, hay una cosa que requiere la cooperación de toda la raza terrana. Zanghu se sentó. Oh. ¿Necesitas la cooperación de todos los terran? El hombre levantó interés. ¿Cuánto sabes sobre el mundo de la niebla gris? ¿Realmente has aprendido la verdad sobre el mundo de la niebla gris? Preguntó Zanghu. Es confidencial y no se puede decir. Entonces, ¿para qué diablos me estás buscando? Bueno, tampoco lo vendo, ya he descubierto la situación real del mundo de la niebla gris, siempre que cooperes, es solo cuestión de tiempo antes de que el mundo de la niebla gris sea atacado. Zanghu habló. ¿No se está riendo el hermanito? ¿Sabes que todas las razas ahora están preocupadas por este asunto y no se puede hablar de este asunto sin sentido? El hombre claramente no estaba convencido. Sé que no lo creerás, así que puedo verificar si lo que dije esta noche es correcto, pero tienes que llamar a las otras nueve personas para que lo presencien y no quiero convencerlos uno por uno. Zanghu dijo con una expresión relajada. El hombre estaba un poco indeciso, pero después de pensarlo, no había nada importante recientemente, y no estaba de más echar un vistazo. Está bien, estoy de acuerdo, espero que lo que dijiste sea cierto. Wanao estuvo de acuerdo. Está bien, vendré a este lugar para encontrarme más tarde. Zanghu le dio una dirección. El tiempo llegó rápidamente a la noche. Wanao llegó con las otras nueve personas como prometió. Hermano menor, traje a la persona, entonces, ¿cómo lo verificas a continuación? Las otras nueve personas también miraron a Zanghu. Todavía es un poco de tiempo, así que primero te diremos la verdad de este mundo de niebla gris. Zanghu hizo lentamente, diciendo el hecho de que había un mundo de dos capas en el mundo de la niebla gris. Cuanto más escuchaban todos, más solemnes se volvían. ¿Es verdad lo que dijiste? De hecho, las diez personas ya creían vagamente en sus corazones, pero este hecho era demasiado extraño. Sea cierto o no, lo sabré cuando te lleve al mundo de los relojes. Zanghu calculó el tiempo y esperó en silencio. Todos reprimieron la urgencia en sus corazones y esperaron pacientemente. Pronto, acompañado por un débil temblor de la luna de sangre. Aquí viene. Mantenerse al día conmigo. Zanghu escribió estas palabras y su figura corrió hacia la luna de sangre en el cielo. Todos estaban un poco sorprendidos, esta es la luna de sangre, lo han intentado antes, pero hay una barrera para bloquear la carrera. Estallido. En un instante, con el golpe total de Zanghu, apareció un pequeño agujero debajo de la luna de sangre. Ranura. No te sorprendas, sigue así, el mundo en la mesa solo coincide brevemente, si no quieres volver en un mes, sígueme. Zanghu instó. Varias personas apretaron los dientes y siguieron los pasos de Zanghu hacia el pasaje espacial. Con un giro de la imagen. Las multitudes descendieron sobre el mundo de los relojes. Niebla gris. Las pupilas de varias personas se encogieron y rápidamente movilizaron el poder en sus cuerpos para prepararse para resistir la niebla gris. Zanghu sacó rápidamente el núcleo de cristal. Zizi. La niebla gris que de repente se precipitó fue purificada y disipada por la luz. Este y todos miraron la cosa en la mano de Zanghu con algo de sorpresa. Ellos conocen esta cosa, es muy familiar. Uno por uno, sacaron los núcleos de cristal almacenados. La voz de Zanghu también dijo débilmente, el núcleo de cristal en el cuerpo del monstruo o en el mundo interior puede purificar la niebla gris del mundo del reloj. Esta es también la clave para conquistar el mundo de la niebla gris. Así que ahora sabes por qué quiero que todos los Terran e incluso las 10.000 razas cooperen. El mundo en la tabla corresponde uno a uno, y cuán grande es el mundo, creo que tienes una comprensión general. Un núcleo de cristal ordinario sólo puede purificar 100 metros cuadrados de lugar, y los núcleos de cristal necesarios para esto tienen que ser recolectados por 10.000 razas. Originalmente, todos se llenaron de alegría cuando escucharon esto, pero no pudieron evitar decir amargamente cuando pensaron en algo. Pensé que era una sorpresa, pero no esperaba usar núcleos de cristal. También sabes que con la caza continua de monstruos para obtener núcleos de cristal a lo largo de los años, la cantidad de monstruos que existen en el mundo hoy en día no es mucha. Sólo se han purificado los núcleos de cristal en el cuerpo del monstruo, e incluso el 1% del área no se puede purificar. No te preocupes, experimenté con esta pregunta temprano en la mañana. Los monstruos del mundo de la mesa también son una correspondencia uno a uno, si matas a un monstruo en el mundo de la mesa, entonces el mundo interior también condensará un monstruo. Y los monstruos del mundo del reloj son infinitos, y sólo alguien necesita cazar monstruos constantemente en el mundo del reloj. Entonces habrá un flujo constante de monstruos en el mundo interior para obtener la cristalización. Zangu habló. Así es y si este es el caso, no hay escasez de núcleos de cristal. Todos fruncieron el ceño. 152 Vamos, sígueme. Zangu hizo señas para señalar a todos que lo siguieran. ¿A dónde? Estaban un poco confundidos, no deberían volver a discutir contramedidas ahora. Ve a encontrarte con mi compañero. ¿Todavía tienes compañeros? Recuerdo que no dijiste que tu mundo fue destruido. Esta también es una carta, no tengas cuidado cuando salgas. Zangu hizo un puchero. Eh, todos se congelaron. Siguiendo los pasos de Zangu, pronto llegó a un castillo. Y Chu Tiangxion también recibió la noticia temprano en la mañana y vino. Contestar. Pero si vienes, si no vienes, y ve a ti. Ven, déjame presentarte a otros maestros del reino. Chu. Tiangxion llevó a Zangu a los otros maestros del reino. Este es el hermano Zang que te dije antes, el nuevo maestro del reino de los nueve cielos del overworld, y la situación en el mundo de la niebla gris fue descubierta solo por él. Y ellos son los otros señores del reino, Sujiu, el señor del primer reino celestial, Mojixin, el señor del segundo reino celestial, Hongbin, el señor del cuarto reino celestial, Shenjiu, el señor del quinto reino celestial. Reino, y Baizu, el señor del sexto reino celestial. Chu. Tiangxion presentó uno por uno. Hola. Tan Wu asintió y dijo hola. Los héroes son hombres jóvenes, creo que nos tomó cien años sentarnos en la posición de señor del reino, sin contar el tiempo de promoción anterior. Ahora, los nueve cielos, que acaban de abrirse durante cien años, han dado a luz a un niño demonio así. Los maestros del reino suspiraron con emoción. Los tiempos hacen héroes, dejemos las charlas triviales o hablemos primero de negocios. Baizu habló. Así es, deberían ser los seres humanos de alto nivel en el mundo interior, ¿verdad? Chu. Tiangxion señaló a las diez personas detrás y preguntó. Sí, después de todo, la gente no lo creía al principio, así que, naturalmente, querían llevarlos a ver el mundo. Dijo Zanglu. Los maestros del reino se rieron y no dijeron nada, mientras que las diez personas estaban como puñaladas por la espalda, un poco abrumadas. sintieron una fuerte fuerza opresiva de Chu. Tiangxion y los demás, lo que significaba que la fuerza de todos los presentes era mucho más fuerte que la de ellos. El punto es que estos tipos son una pandilla. Durante un tiempo, diez personas sintieron que habían entrado en la guarida del lobo. Ejem, no te pongas nervioso. Todavía quedan tres horas para discutir, así que entra. Chu. Tiangxion llevó a todos al castillo. Y, el hermano Zan había planeado dejar que las diez mil razas del mundo interior cooperaran con nosotros para actuar juntas. Y antes de eso, ¿puedes gobernar del lado terrano? Chu. Tiangxion miró a las diez personas y preguntó. Es natural, el mundo ha formado un nuevo sistema a lo largo de los años y todavía hablamos muy bien. Ellos asintieron. Bueno, dentro de un mes, necesito que líderes un grupo de élites en el mundo de la vigilancia para cazar monstruos y reponer el suministro del mundo interior. Y todo lo que tienes que hacer es ir y discutir el siguiente paso con los otros líderes de alto nivel de las diez mil razas. Otros están constantemente recolectando núcleos de cristal en el mundo interior. Ordenó Chu. Tiangxion. En ese momento, Zangmu intervino. Primero me entregarán los núcleos de cristal recolectados, para que pueda llevarlos al mundo de la superficie para purificar la niebla gris. Está bien, no es gran cosa. Otros están de acuerdo con eso. En este punto, el plan se confirma. Zangmu regresó al mundo interior con los tres maestros del reino y las diez personas. Si Wanzu no coopera, recuerda contactarnos. No nos importa la integración violenta. Chu, Tiangxion y los demás sonrieron. Y comienza la gran batalla. En el primer año, los Terran comenzaron a enviar una gran cantidad de personas al mundo de los relojes para luchar contra los monstruos. Como resultado, los monstruos que se extinguieron inmediatamente en el mundo se repusieron rápidamente. Se envió una gran cantidad de núcleos de cristal a Zanglu, y después del aumento del sistema, el número se multiplicó por cien. Los núcleos de cristal suficientes han mejorado en gran medida la eficiencia de recuperación de todos, y la tasa de matar monstruos es cada vez más rápida. Y la jerarquía humana está discutiendo constantemente con otras razas. Al principio, todas las razas no lo creían, pero después de que llegaron personalmente al mundo de los relojes, tuvieron que creerlo. Después de regresar, se unieron a los asaltantes Terran. Durante este periodo, también encontré muchos rastrojos duros, todos los cuales eran grupos étnicos que antes tenían enemigos con los Terranos. Zanglu y los demás, naturalmente, no se acostumbraron a ellos, y simplemente no querían pelear sin sentido antes. Ahora que ha llegado el momento de atacar el mundo de la niebla gris, todavía tienes que añadir el caos, por lo que no puedes culpar a sus subordinados por ser despiadados. Con gran fuerza, suprímalos directamente, envíelos al mundo del reloj para luchar constantemente contra los monstruos. Al año siguiente se recogieron los núcleos y... 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 los núcleos de cristal se han recolectado durante 20 años. Ahora los núcleos de cristal en el cuerpo de Zanglu ya son masivos. En cuanto a por qué tomó tanto tiempo recolectar, por supuesto, después de que se purificó la niebla gris, si esos monstruos se actualizarían era una pregunta. No purifiques la niebla gris a la mitad hasta que descubras que la cantidad de monstruos no es suficiente. En segundo lugar, este núcleo de cristal también se puede colocar en el castillo, lo que le permite absorber la energía y mejorar el poder del Dao Celestial en él. Después de tener suficientes núcleos de cristal como soporte, comenzó a dejar que todos tomaran el núcleo de cristal para purificar la niebla gris del mundo del reloj. 10.000 razas llegaron al mundo de los relojes, llevando núcleos de cristal en todas direcciones. Dondequiera que pasaba, la niebla gris retrocedía capa por capa. Y el Dao Celestial del mundo de la niebla gris pareció sentir que algo andaba mal y también comenzó a contraatacar. Varios monstruos poderosos se están gestando constantemente en un intento de destruir todas las razas. Los monstruos recién creados son muy poderosos. Hubo más o menos bajas entre la gente de las 10.000 razas. Al ver esto, Zang Mu y los demás también lucharon apresuradamente con ellos. Una batalla aterradora comenzó en el aire. No te detengas. Riders of the Gremist World está al alcance de la mano. Chu Tiang Xiong se tomó el tiempo para recordárselo. La multitud miró hacia atrás y siguió adelante. Capas de niebla gris comenzaron a derretirse continuamente. El gremiste Aven Lirao estaba furioso y dividió una parte de su poder para atacar a los maestros del reino. Maricón. Abuela, no te enfrentes. Los maestros del reino maldijeron y maldijeron. Las hormigas también quieren rebelarse contra la voluntad de la niebla gris. Morir. La poderosa fuerza de Aven Lirao atacó nuevamente. También nos estás intimidando y acosando, espera a que nuestro overworld de Aven Lirao mate, mira si no te aplasto hasta convertirlo en cenizas. Chu Tiang Xiong dijo con firmeza. Al ver esto, Zang Mu supo que no podía dudar e inmediatamente sacrificó su castillo. Solo tienes un ayudante. Yo también lo tengo. El poder aterrador de Leaven Lirao se está gestando, atacando a la otra parte. Las dos fuerzas convergieron, produciendo un impacto aterrador que se extendió. Grey Mistyandao estaba un poco sorprendido, pero no esperaba que la otra parte también escondiera una mano. Pero también es una resistencia negativa. Otro ataque los golpeó, y esta vez el objetivo estaba dirigido a Zang Mu. Sistema. Zang Mu llamó decisivamente a Big Daddy. Timbre. Detección del disparo y Avens Dao, restricciones levantadas. Ah, la fuerza de la regla protegió a Zang Mu hasta la muerte, y no importa cómo atacó el mundo de la niebla gris, no pudo romper la barrera. ¿Cómo es posible? El Dao celestial de la niebla gris estaba asustado. Y en este momento, Yeyu voló directamente hacia el Dao celestial de la niebla gris y lo llevó al centro del mundo. Jeje, pequeño gatito. Los ojos de Yeyu se iluminaron, sacando constantemente el cuerpo del Dao celestial de niebla gris. No, ¿dónde escondiste esta cosa? Tomando el 80% del origen mundial del 80% del Gremis de Avenli Dao, Yeyu sacó el origen de la regla y preguntó. Incluso si muero, no dejaré que Ru se divierta. El Gremis de Avenli Dao se preparó para quemar Jade. Al mismo tiempo, todo el mundo de la niebla gris comenzó a temblar violentamente. Esta es la intención de tomar la iniciativa de aniquilar al mundo entero para que Yeyu pague el precio, es digno de invadir el Dao celestial de muchos mundos, esta columna vertebral es mucho más fuerte que otros Dao celestiales. 15CG, si hubiera sido antes, realmente podría haberlo plantado aquí contigo, pero después de absorber tantos orígenes de reglas, no soy la misma persona que solía ser. Yeyu tenía el poderoso poder de las reglas en su mano y encarceló directamente al Gremis de Avenli Dao. De repente, el mundo tembloroso se calmó. Ya que no dices, tengo que usar algún medio y Yeyu lo contuvo maliciosamente. Rui, ¿qué quieres hacer? Y niebla Gris Tiandao se estremeció. Y, en el futuro, serás mi persona, recuerda hacer lo que digo. Yeyu le dio unas palmaritas en el trasero y se preparó para irse. Gremis Tiandao se escondió en un rincón y lloró tristemente. Esta escena hizo que Yeyu pensara en un anciano. Sin pensarlo más, Yeyu dejó el núcleo del mundo y regresó al cuerpo de Zanlu. Él ya obtuvo el origen de la regla del mundo de la niebla gris, y la cantidad no es menor que la obtenida en el lado del mundo principal. Lear con el mundo principal, hay un mundo de ida y vuelta. También hay 5300 mundos invasores. Yeyu también recopiló el origen de las reglas de estos mundos. En cuanto a lo que Yeyu ordenó que hiciera el mundo de la niebla gris, era naturalmente como el contrato firmado por el Overworld. Es sólo que el método de invasión del mundo de la niebla gris es algo cruel, y le pidió que cambiara su método y no destruyera el mundo entero. Después de eso, si invades otros mundos, sólo puedes llevar su mundo a un mundo subsidiario y no destruir el Avenidao en él. Estos caminos celestiales serán de gran utilidad en el futuro, y tu lucha con el Overworld también puede detenerse. Después de todo, mi gente también está allí, y ustedes dos pueden considerar la cooperación. Este fue lo que Yeyu le dijo al gremiste Avenidao. En cuanto a por qué lo dejó dejar el Avenidao, Yeyu ya había comenzado a tramar un plan para cazar otros sistemas en su corazón. Como todos sabemos, el poder del Avenidao todavía es relativamente restringido y sistemático. Es decir, el nivel de estos sistemas es demasiado alto y el mundo invadido todavía tiene un nivel relativamente bajo para mostrar la tendencia aplastante. Pero todo el Dao celestial del mismo nivel es básicamente un sistema completo. Por lo tanto, al invadir un mundo del mismo nivel, el sistema debe ser tan cuidadoso como es, por temor a ser encontrado y asesinado. Y ahora que Yeyu ha absorbido tantos orígenes de reglas, el resultado de esta batalla secuencial está destinado a que él gane. Ahora todo lo que tiene que hacer es reponer las capacidades de su sistema con algunos sistemas más antes del final de la secuencia de batalla. Una vez que nazcan diez sistemas de nivel de secuencia, los otros sistemas se borrarán, y estos sistemas andan gordos a los ojos de Yeyu. Y... Timbre. Se levanta la crisis. El... El aviso del sistema sonó en la mente de Zanlu. En este momento, el Dao celestial del Overworld también había descendido al mundo de la niebla gris. Dado que ambos y Avenidao estaban en el mismo campamento, Grey Mist de Avenidao lo dejó entrar generosamente. Ru, bien hecho, el Overworld de Avenidao elogió a Zanlu. Tampoco esperaba que Zanlu pudiera atacar el mundo de la niebla gris tan rápido. Parece que se estima que el tipo hizo un movimiento, y Overworld de Avenidao adivinó. Dao celestial, ¿podemos regresar ahora? Chu Tianxiom dio un paso adelante y preguntó. Sí, en el futuro, el mundo de la niebla gris se considerará nuestro mismo campamento, y la niebla gris en los nueve cielos se ha calmado. Overworld de Avenidao explicó. Otros no sabían el significado de esto, pensando que el mundo principal había tomado el mundo de la niebla gris en un mundo subsidiario. Pero sólo él mismo entendió cómo era tan fácil someter a ambos lados del mismo nivel. No hace mucho, Yuyu ya le había informado para que pudiera cooperar con el mundo de la niebla gris para invadir otros mundos. Entonces todos comenzaron a regresar, y las diez mil razas en el mundo de la niebla gris, el Dao Celestial del mundo de la niebla gris, también los enviaron de regreso a su propio mundo uno por uno. Wanzu se fue feliz, pensando que había ganado. No saben que su mundo ya ha caído, y si Yuyu no le hubiera ordenado que no destruyera el mundo invasor, cuando regresaran, sólo verían una tierra vacía y un mundo muerto y silencioso. Después de que los maestros del reino regresaron al mundo principal, el Dao Celestial también comenzó a alabar, y las ricas recompensas también hicieron que los señores del reino se sintieran mucho mejor. Después de más de veinte años, puedo obtener tantas recompensas y esta transacción no es una pérdida. Y Zanlu, el héroe más grande, recibió recompensas que otros no pudieron igualar. Sólo el talento de nivel mítico rojo fue recompensado con cinco, y después del aumento del sistema, se convirtió en cinco talentos coloridos. El resto es una recompensa de permiso sin dolor, que atraviesa directamente el permiso de primer nivel y abre el único permiso para convertirse en un permiso mundial. Bueno, la autoridad para controlar el mundo subordinado del mundo principal también puede considerarse como una forma celestial alternativa, palabras de punto de renacimiento, en este nivel, quieres, saludar al Dao celestial, puedes usarlo casualmente, siempre que pueda ayudar a los requisitos del desarrollo del mundo principal, casi puede satisfacerte. Zanlu sólo se sintió extraño y tuvo la sensación de que quería heredar la propiedad familiar de su anciano padre. Timbre. El anfitrión puede canjear los puntos restantes del sistema por tarjetas de fusión de talentos. Y Eju recordó en voz alta. La misión está completa y es hora de partir. Vaya y sistema, ¿te vas? Zanlu estaba un poco reacio. Adelante está el mar de estrellas, el anfitrión tiene un objetivo que perseguir y, como sistema, naturalmente tenemos un objetivo. Sin embargo, la breve despedida es para un mejor reencuentro, y creo que algún día en el futuro, tú y yo eventualmente nos volveremos a encontrar. Bueno, estoy deseando conocernos la próxima vez. Entonces habrá un periodo más tarde. Y Eju le dio una tarjeta de fusión de talentos a Zanlu, se separó de su cuerpo y salió corriendo del mundo. Por supuesto, con los puntos del sistema de Zanlu, es imposible cambiarlo por una tarjeta de fusión de talentos de nivel Dios. Entre ellos, Y Eju ha agregado mucho, y la razón también está ahí, la estrategia mundial se ha completado y la recompensa final se otorga a una carta de fusión de talentos, lo cual es razonable. El overworld de Avenligao observó todo en silencio y luego descendió al lado de Zanlu. Ru no tiene que estar triste, cuando me asciendan al gran mundo, se levantarán las restricciones mundiales y luego la fuerza de Ru podrá abrirse paso las restricciones y seguir creciendo. Para encontrar sus huellas en los cielos, una gran fuerza es la garantía. Tiandao lo consoló. Ey, sabes que el sistema existe. Zanlu estaba un poco sorprendido. No hay nada en este mundo que yo no sepa. La conciencia del Dao celestial hizo un puchero. Hacer un buen trabajo, ocúpate primero del mundo subordinado bajo tu mando, dijo Tiandao. No me diste el lío, Zanlu estaba un poco sin palabras, no quería hacer esta cosa ingrata, ahora solo quería descansar. Esta es una experiencia para Ru. Tiandao levantó la cara. Quiero comer y esperar la muerte a una edad temprana, ¿cómo puedo convertirme en una gran cosa en el futuro? Bien bien. Deja de molestar y que fastidio, estoy instando a Ru, vigilaré a Ru todo el tiempo en el futuro, no pienses en ser perezoso. Eaven Ligao parloteó. Zanlu parecía triste, esto es para encontrar un padre para sí mismo. Fin de este reino. 154 La figura de Ieyu voló a través de los cielos. Esta batalla secuencial ha estado ocurriendo durante mucho tiempo y se estima que la mayoría de los sistemas han valido la pena. No sé qué pasó con el espacio del dios principal, ese tipo todavía no aguantará, ¿verdad? No veas que Ieyu solo ha estado en ese mundo principal durante décadas. Después de todo, la tasa de flujo de tiempo de cada mundo es diferente, y solo el tiempo de los cielos fuera del mundo tiene la misma tasa de flujo. Al igual que el mundo de la creación de toda la gente, el señor de las estrellas puede ajustar libremente la tasa de flujo de tiempo del planeta bajo su mando, siempre que gastes el punto de creación. Del mismo modo, Eaven Lirao también puede ajustar la velocidad de flujo de su propio mundo y toma el origen del mundo. Cuanto más alto sea el nivel del mundo y más rápido se ajuste la tasa de flujo de tiempo, más puntos de origen del mundo se gastarán. Acelerar un mundo entero es mucho más caro que un planeta. También es como este tipo de gran mundo que invade muchos mundos, por lo que se puede gastar, de lo contrario, siga a los pasos honestamente. En este momento, Yeyuk buscaba constantemente rastros del sistema en esta área celestial. ¿Cómo puedes ocultarlo tanto? Está un poco aburrido, no hay nada que ver fuera del mundo, todo es caos. Déjame encontrar un sistema. Yeyuk dijo casualmente. Después de un tiempo, pasa un sistema. Ambos quedaron atónitos. Ranura. Ranura. Los ojos de Yeyuk se iluminaron y este último se sorprendió. ¿Puedes contar cómo atrapar un sistema, Hiao? Yeyuk inmediatamente se dio la vuelta y galopó hacia la otra parte. ¿Qué es lo que quieres hacer? Este último entró en pánico y aceleró el vuelo. Dos rayos corren por los cielos. Son todos sistemas, me preguntas esto, la secuencia de batalla es o mueres o yo vivo, solo quiero matarte. Debería unirme más tarde, primero matar el espacio del dios principal y luego luchar antes de que sea demasiado tarde. Dijo la otra parte apresuradamente. Sintió una gran presión por parte de Yeyuk, lo que demostró que el control de la regla de la otra parte estaba por encima de él. Entonces es muy probable que la otra parte haya absorbido gran parte de la regla fuente. Sin nosotros dos, solo quiero matarte ahora. Demasiada intimidación. Si quieres matarme, también debes ver si Roo tiene esta habilidad. Si no tienes miedo a la muerte, sígueme y verás quien muere. Este sistema da la vuelta y entra en el mundo de los cielos. HMPH. No salí a mezclarme con el miedo. Yeyu no tuvo miedo, siguió sus pasos y se sumergió en ese mundo. De repente, la cara de Yeyu cambió. Ja ja ja. Golpea la cuenta. ¿Qué tal el poder de las reglas de Rubiw? Este mundo es una sala de examen del sistema recientemente transformada para el poder de las reglas. Todos los sistemas que ingresan deben seguir varias restricciones. Otras palabras. Este lado del mundo solo puede competir con las características del sistema. Dejaré que Rubea lo que se llama el primer complemento de los cielos. Soy el sistema más fuerte. El sistema se burló y comenzó a buscar a los nativos de este mundo para prepararse para atar a la hueste. Yeyu no esperaba este tipo de apertura. Sala de examen del sistema recientemente renovada y X igual 423. Pero y que, además de la función del sistema, no le he tenido miedo a nadie. Gran cosa, déjate sobrevivir por un tiempo. Yeyu también comenzó a buscar encuadernaciones indígenas. En este mundo de evaluación del sistema recientemente modificado, el poder de las reglas es demasiado fuerte y se suprimirá si se expone durante demasiado tiempo, lo cual es muy incómodo. Pero lo que sorprendió a Yeyu fue que el nivel de este mundo no podía compararse con la sala de examen del sistema anterior. No tan alto como el nivel mundial del anfitrión anterior, pero bajo e inútil, este mundo realmente no tiene el aliento del Dao celestial, y Yeyu suspiró impotente. Se estima que es una nueva modificación, y el techo mundial puede seguir subiendo en el futuro. Y, mundo extraño. Al principio la gente pensó que era un cataclismo ordinario. Hasta que un evento extraño tras otro finalmente se da cuenta de que algo anda mal. Cuando la gente reacciona, el mundo muta. Virtual y real, sueño y presente. Extraña invasión, mundos superpuestos. Las copias convocan aleatoriamente a los humanos al mundo. El miedo se cierne sobre la cabeza de todos como una espada. Y me convertí en uno de los primeros humanos en ser seleccionado para la lucha de búsqueda. Mi nombre es Lin Tian, solo un trabajador de cuello blanco ordinario, la única característica, probablemente solo la mente es más tranquila que la gente común, Ring Novelas Ligeras tu canal de novelas. Has sido seleccionado para sobrevivir en SpockyCast, que se llama SpockyHotel. Todo lo que tienes que hacer es sobrevivir en el mundo espeluznante, y la primera vez que participas en la búsqueda espeluznante, todos tienen menos posibilidades de despertar a la clase fantasma. Buena suerte, entonces. Una voz apareció en la mente de todos los seleccionados para participar en la búsqueda. Empieza a teletransportarte ahora y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 y E. Con un destello de luz blanca, Lin Tian desapareció en el mundo real y entró en el mundo extraño. Y así se está desarrollando en todo el mundo. Felicitaciones, profesión despierta, médico fantasma. Ghost Doctor. Puedes mostrarle a Weird algunas enfermedades incurables y resolver algunos de sus problemas menores. Después de leer la presentación del trabajo, Lin Tian se quedó sin palabras. En este momento, otra voz apareció en su cabeza. Timbre. El sistema mediocre está obligado, no puede negarse o no, y la voz sigue insistiendo. 10% y 33% y 66% y 99% y enlace exitoso. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener la profesión de médico fantasma, desencadenar un aumento de 100 veces y transformarse en un médico fantasma sagrado. Lin Tian estaba atónito y parecía estar atado a algo increíble. Él está familiarizado con esta cosa, antes de la mutación de este mundo, se registró en la novela, y también ha leído muchas novelas de flujo del sistema, y conoce el poder del primer dedo dorado de los cielos. Sistema, ¿hay un panel? Lin Tian Xin preguntó. Yelu inmediatamente le dio un detalle del panel cuando vio esto. Anfitrión. Lin Tian. Fuerza. Gente común. Ocupación. Santo doctor fantasma. Funciones del sistema. Saqueo, aumento de todas las cosas, 100 veces, invocación de otro mundo, copia. Punto del sistema. Cero. Evaluación sistemática. Demasiado débil para evaluar. Lin Tian hizo clic en los detalles de las funciones de cada sistema y también descubrió cómo funcionaba su sistema. Descripción de una palabra. Fuerte. Timbre. Tienes un paquete de novato, por favor revísalo, y Eju recordó en voz alta. Entonces ábrelo. Lin Tian asintió. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener un título de propiedad. ¿Títulos de propiedad? Lin Tian no esperaba abrir esta cosa. Revisó cuidadosamente la introducción del título de propiedad y descubrió que no era el título de propiedad del mundo real, sino el título de propiedad del mundo extraño. Entonces esta cosa tiene un gran efecto. Es algo bueno, guárdelo primero y vea si puede encontrar la ubicación del título de propiedad más tarde. Él sabe que el mundo extraño se fusionará lentamente con el mundo real en el futuro, después de todo, el mundo real ha seguido apareciendo figuras extrañas, por lo que no es difícil de adivinar. Con el título de propiedad, se puede considerar como un lugar para vivir en el mundo extraño en el futuro. Luego comenzó a mirar a su alrededor y descubrió que había otras nueve personas que ingresaron la copia con él. Todos los demás parecían en pánico, lo que significa que el rostro anormal de Lin Tian no tenía expresión. 155 Pronto un hombre de mediana edad con una cara sombría y un smoking se acercó. Soy el gerente ante hotel, todo lo que tienes que hacer es sobrevivir aquí durante siete días, y después de siete días puedes regresar a tu propio mundo. Dijo el gerente fantasma sombríamente. La gente tenía demasiado miedo de mirarlos. Pero Lin Tian miró al gerente fantasma con cuidado. Debido a la profesión del santo doctor fantasma, descubrió que este gerente fantasma tenía muchos problemas en su cuerpo. Como santo doctor, es muy simple resolver sus problemas, pero Lin Tian no emitió ningún sonido y entendió la forma de disparar al primer pájaro. Y tomar la iniciativa de ayudar, es mejor dejar que la familia lo pida. La bondad de los dos casos no es la misma. Entonces ¿qué debemos hacer? Preguntó alguien en voz baja. Simple, solo sé un mesero ordinario. Si hay invitados que necesitan servicio, vendrás a la puerta. El gerente fantasma mostró la boca llena de dientes de sangre. Todos están aún más desesperados, este es un mundo extraño, entonces los huéspedes del hotel no hace falta decir que también es extraño. ¿No es una oveja servirlos en una habitación extraña? Está bien, ahora sígueme y te llevaré a cambiarte a ropa de trabajo. Por supuesto, nuestros invitados aquí son Dios, y si la gente hace pequeños pedidos, trate de cumplir con ellos, no moleste a los invitados. En ese momento, el hotel no se hará responsable de lo que la gente quiera hacerte. El gerente fantasma casualmente planteó. Lin Tian analizó en secreto, es decir, mientras no se desencadenen condiciones específicas, no pasará nada. Parece que si quieres atacarlos, tienes que cumplir con algunas reglas. Todos se cambiaron a ropa de trabajo bajo la supervisión del gerente fantasma. Puedes ir a trabajar ahora, no puedes irte sin permiso antes del final del trabajo, de lo contrario, si sucede algo malo, no puedes culpar a los demás. El gerente fantasma dejó caer esta oración y se fue. Todos se miraron, y algunos querían acurrucarse para poder cuidarlo. Lin Tian negó con la cabeza, se fue solo y comenzó a mirar este extraño hotel. En cuanto a por qué se fue, el mesero simplemente patrulló alrededor del hotel para ver si alguien necesitaba ayuda. En segundo lugar, el extraño asistente de llamadas es aleatorio. Tienen una serie de números en sus monos, presumiblemente el número de trabajo correspondiente. Si hay una llamada extraña, debe despacharse aleatoriamente según el número de trabajo. Así que acurrucarse es inútil. Pasó una hora sin saberlo. Diglix igual 303. La luz indicadora en el pecho izquierdo de Lin Tian se encendió repentinamente y también se escuchó un sonido mecánico en el walkie-talkie. Si hay invitados que necesitan servicio, venga a la puerta lo antes posible. Habitación de invitados número 303. Lin Tian, inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia la habitación 303. Afortunadamente, ya había recordado claramente la ubicación de cada número de habitación antes, para evitar ser extrañamente exigente y encontrar fallas porque el servicio puerta a puerta era demasiado lento, Lin Tian se apresuró a irse. Caminó hasta la puerta de la habitación 303 en solo medio minuto. Se arregló un poco la ropa y llamó a la puerta. Golpeari. Hola invitado, ¿necesitas ayuda? En un instante, la puerta se abrió espontáneamente y llegó una voz espeluznante. Adelante. Lin Tian no entró en pánico y entró tranquilamente. Escuché que el hotel ha reclutado a algunas personas sin experiencia, lo que parece ser cierto. Un anciano alto de repente se paró detrás de Lin Tian. El cabello frío de Lin Tian se puso al revés, o se dio la vuelta sin expresión y dijo, ¿necesita el invitado que haga algo? El anciano estaba atónito, ¿cómo este tipo no se asustó por sí mismo? En el pasado, los seres humanos se asustaban directamente por sí mismos, ¿qué le pasa a este tipo? No es nada, solo quiero inhalar tu yang, ¿no te importa? Bromeó el anciano. El invitado dijo y se rió, ¿hay algo más con lo que necesite ayuda? ¿Por qué crees que estoy bromeando? El rostro de Lauzer se volvió sombrío. Lin Tian sintió que estaba rodeado por un yinky. El huésped es dios, esa es la filosofía de servicio de este hotel que tiene de malo que te chupe un poco de yanqui. Ni siquiera puedo cumplir con esta pequeña solicitud, parece que quieres encontrar la muerte. El corazón de Lin Tian se hundió, el diablo sabe lo que sucederá si es absorbido por yanqui, ¿cómo puede estar de acuerdo? Pero la situación actual parece que si él no está de acuerdo, la otra parte va a hacer un movimiento. Estas rarezas son realmente desvergonzadas. ¿Puedes preguntar, ¿por qué estás inhalando mi yan? Lin Tian trató de encontrar una manera de romper el juego. ¿Qué más puede ser, por supuesto, es inhalar el yanqui para recuperar la lesión, de lo contrario, ¿por qué me quedo en un hotel, comiendo y apoyando? Lauzer no estaba impresionado. Los ojos de Lin Tian se iluminaron. Ejem, de hecho, soy médico, y la lesión también es una enfermedad, si puedo curarla, no puedes golpear mi idea de yanqui. Doctor. Altman se quedó atónito y luego dijo, los médicos humanos son extraños e inútiles para nosotros. No, soy un médico fantasma. Lin Tian dijo seriamente. Ay, esto y el anciano estaba medio convencido, no sería una tontería de este niño antes de morir. Debes saber que los médicos fantasmas son muy respetados en nuestra rareza, y si te atreves a engañarme, te encontrarás con la muerte. Comenzó el anciano. Extraño, como las personas, siempre habrá varios problemas, y estos problemas solo pueden ser tratados por un médico fantasma. Y habrá peleas extrañas y lesiones. Si no se resuelve a tiempo, afectará seriamente el camino de la promoción posterior. En resumen, los médicos fantasmas son muy respetados en rarezas. No te preocupes, si no puedo curarte, no es demasiado tarde para que me vuelvas a matar. Lin Tian aseguró. Justo ahora ha activado su habilidad para descubrir la condición del fantasma frente a él, y está 100% seguro de que se curará. Está bien, te doy una oportunidad. Lauzer asintió. Lin Tian caminó hacia una mesa y le indicó que estuviera en frente. Este último, naturalmente, funciona bien. Repartir. ¿Para qué? Por supuesto, es para tocar el pulso, de lo contrario, como descubrir su condición. Lin Tian habló. También. Lauzer cooperativamente extendió su mano. Lin Tian comenzó a tomarle el pulso. En cuanto a por qué se puede ver de un vistazo cuál es el problema, es más que necesario. Por supuesto, es un proceso y, en segundo lugar, para buscar estabilidad, la vena fantasma puede descubrir con mayor precisión los problemas del cuerpo de la otra parte. Eres un pequeño problema y Lin Tian dijo los síntomas del cuerpo de Lao Shui uno por uno, y este último se sorprendió cada vez más, porque tenía mucha razón. Estos pequeños problemas son fáciles de resolver. Eres una herida de batallas anteriores con otras batallas extrañas. La clave son las raíces de la enfermedad que se han acumulado durante mucho tiempo, si estas raíces no se resuelven, es poco probable que se abra paso. De nuevo en el futuro. Lin Tian dijo lentamente. La cara de Lao Shao cambió y rápidamente preguntó. Señor, ¿hay alguna solución? Por un tiempo, no pudo evitar respetar mucho el nombre de Lin Tian. Las cejas de Lin Tian se bajaron y este último sintió un pellizco en el corazón. Mi habilidad es ancestral, también sabes que ahora solo soy una persona común, no es difícil curar la raíz de tu enfermedad. La clave es tener materiales medicinales, con mi habilidad actual para recolectarlos es algo difícil. El anciano suspiró aliviado cuando escuchó esto, y rápidamente dijo. Señor, solo necesita informar el nombre de los materiales medicinales al nivel inferior y recogerlo personalmente en el nivel inferior, no se moleste, señor. Si mi esposo cura la raíz de mi enfermedad, ayudaré a mi esposo en el futuro si lo necesita. 156 Bueno, entonces, encuentras estas cosas y Lin Tian dijo muchas cosas, de hecho, había muy pocos materiales para tratar a este extraño animal, y el resto eran los honorarios médicos que cobraba. Después de todo, el tratamiento de otras rarezas en el futuro también requiere materiales medicinales, por supuesto, también hay una capa de significado, es decir, para encubrir la receta. Señor, espere en mi habitación un rato, volveré cuando me vaya, estas cosas son comunes, por lo que no es difícil recolectarlas. El anciano anotó el nombre de la hierba medicinal y se preparó para irse ahora para tomar la medicina. Está bien, pero todavía estoy trabajando en el trabajo, así que trata de volverlo más rápido posible. Dijo Lin Tian. No te preocupes, hablaré con el gerente más tarde. Entonces hay trabajo. Lin Tian asintió con satisfacción. Lauser salió del hotel y comenzó a recolectar las hierbas medicinales que quería Lin Tian. Antes de irse, encontró especialmente al gerente fantasma y dijo, el mesero en su habitación no debe moverse, este es su invitado, de lo contrario, hará estallar este hotel. El gerente fantasma estaba un poco sorprendido, pero aún así trató de cumplir con la solicitud del cliente. En cuanto a las palabras amenazantes pronunciadas por este último, también se rió. Si quieres poner en marcha este hotel, no digas un anciano, 10,000 no pueden hacerlo. Este es un hotel de cinco estrellas, y la rareza detrás de él es la comida seca. Un ser humano en realidad hizo que el extraño invitado de honor, interesante, murmuró el gerente fantasma. Y, unas dos horas en las últimas dos horas. Lauser volvió al hotel con un gran montón de hierbas medicinales. Señor, las hierbas medicinales que desea han sido encontradas, ya ve, déjelo pasar, cuando desarrolle algunos medicamentos para usted, tómelos a tiempo y se pueden curar en menos de un mes. Lin Tian tomó las hierbas medicinales y fue a otro compartimento. El anciano lo evitó muy a sabiendas. Después de otra media hora, Lin Tian sacó un montón de medicinas y se las entregó a la Ochao. Una vez al día, puede tomarlo por vía oral o tomar agua para enjuagar. Hay 30 pares de medicamentos, correspondientes a un mes. Gracias, señor, señor. El anciano es muy sentimental, y aunque mata extrañamente sin pestañear, cumplirá todo lo que promete. Esto es mucho mejor que algunos humanos. Bueno, estaré en el hotel durante los últimos siete días, si tiene preguntas, puede encontrarme. Lin Tian asintió. Tener un lado extraño en su campamento también lo hizo sentir un poco más a gusto. Pronto, Lin Tian salió de la habitación 303 y ya era hora de irse del trabajo. Todo lo que tiene que hacer ahora es ir a buscar comida, seguido de ir al dormitorio de su personal. Dando vueltas todo el camino, Lin Tian llegó a la cafetería. Los otros nueve ya habían llegado y comenzaron a comer, y el gerente fantasma también estaba predicando algo. En el futuro, sus tres comidas se resolverán aquí y no se permitirá la entrada al comedor después de la hora de la comida. En segundo lugar, cinco de los diez de ustedes serán enviados a trabajar en el turno de noche, y cinco y cinco se turnarán para protegerse entre sí. El administrador fantasma miró a Lin Tian, que estaba retrasado. Este último se sentó casualmente y comenzó a comer. Creo que después de hoy, tienes una comprensión clara del mundo extraño, y espero que aún puedas salir de este hotel con vida en siete días. El gerente fantasma dijo significativamente, y luego se fue. Ufi. Todos dieron un suspiro de alivio y comenzaron a discutir. ¿Quién está de servicio esta noche? No quiero. Yo tampoco quiero. Todos no estaban dispuestos. Siete días significa que el turno de la noche vale siete días, es decir, la primera persona en el turno de la noche vale cuatro días. Un turno de noche más es una variable más, y nadie quiere ponerse en peligro. Tiene que haber talentos, y si comienza el deber, aún no se ha determinado el personal, y se estima que todos serán castigados. Uno dijo. El resto se quedó en silencio. Lin Tian escuchó en silencio, constantemente recogiendo el arroz en su boca. Agarra el lote, para que nadie solo pueda admitir que tiene mala suerte. Uno propuesto. Otros han respaldado este enfoque. Varias personas encontraron diez palillos, cinco de los cuales estaban envueltos en hilos finos. Vamos, atrapa a la persona con los palillos de alambre delgado que está de servicio esta noche. Una persona sostiene diez palillos y les indica a los demás que fumen. Pronto salieron los resultados del lote. Lindo. Los cinco miraron los palillos en sus manos y dijeron emocionados. Lin Tian miró los palillos de línea delgada en su mano con una cara inexpresiva, si tenía mala suerte, tendría mala suerte, y si se encontraba en peligro, encontraría a Lao Suo. Cae la noche. Los hoteles raros han llegado uno tras otro, y ha llegado más rareza. Estos extraños ojos de Lin Tian y los demás brillaban intensamente, pero debido a las restricciones de las reglas, solo podían mirar con los ojos abiertos. Después de que alguna rareza terminara la habitación, sonrieron maliciosamente, probablemente preparándose para hacer algo para matar a Lin Tian y a ellos. Sabía que no era un buen trabajo. El resto de la gente estaba aterrorizada, quién sabía si esos bichos raros harían algunas demandas excesivas para avergonzarlos. Didi. Se enciende la luz indicadora en el pecho de una persona. Se acabó. El hombre parecía nervioso, no esperaba que la calamidad llegara tan rápido. Didi. Didi. Antes de que los demás pudieran mostrar su hecha de enfreude, las luces de todo se encendieron. Hay invitados que necesitan servicio, por favor acérquese a la puerta lo antes posible. Habitación de invitados número 444. Ah, el sonido mecánico provino del walkie-talkie de Lin Tian. Ya sea una bendición o una maldición, es una maldición que no se puede evitar. Lin Tian ignoró a todos e inmediatamente corrió hacia la habitación 444. Este número de habitación le hizo sentir que había algún peligro, 4 originalmente era desafortunado, lo cual era bueno para ser directamente 3-4. Los beneficios se apilan directamente. Medio minuto después. Lin Tian llegó a la habitación 444. También hay una placa VIP en la puerta. Parece que la extraña fuerza interior es muy fuerte. Lin Tian murmuró y llamó a la puerta. Tok Toki. Disculpe, ¿en qué necesita ayuda? Chirrido tilde. La puerta se abrió, diferente a la última vez, esta vez fue Beir quien abrió la puerta él mismo. En el ojo hay un vestido largo de color rojo sangre digno, seguido de una cara delicada y encantadora. Adelante. Extraño dijo. Lin Tian asintió y entró. Este último cerró la puerta. Haz clic. Lin Tian estaba atónito, acostado en la ranura, porque todavía cerró la puerta. ¿Eso y qué ayuda necesitan los invitados? Para la primera vez, Lin Tian se sintió un poco presionado. El aula extraña frente a él es demasiado fuerte y no es comparable con el aula extraña que he encontrado antes. Incluso, Lin Tian se sintió varios niveles más fuerte que el gerente fantasma. Escuché que hay personas inexpertas que vienen al hotel hoy, y quiero encontrar una persona inexperta para experimentar con mis nuevas habilidades. Madame Red sonrió. Ah, esto y entonces, ¿qué vas a experimentar? A Badejo. Tian tuvo un mal presentimiento. Madame Hong no respondió, pero levantó la mano e invocó un espejo de cristal. De repente, el espíritu de Lin Tian tembló. Dos imágenes de espejo aparecieron en la habitación, una era de Lin Tian y la otra de Madame Hong. Madame Hong caminó alrededor, controlando la imagen del espejo para levantar la imagen del espejo de Lin Tian. En un instante, Lin Tian también voló por los aires. No sé si matar la imagen del espejo matará al cuerpo principal. Madame Red se rió entre dientes. Esperar. No se preocupe, señora, déjeme interrumpir. Lin Tian se apresuró a emitir un sonido y, si no lo hacía, la persona graznaría. Pede. Tomato tiene una nueva característica, la página de inicio tiene una base de fans, los que estén interesados pueden entrar. 157. Oh. ¿Qué quieres decir? Señora. Hong se detuvo por el momento y bajó a Lin Tian. Si solo quieres experimentar con tus habilidades, ¿por qué no buscas un experimento extraño? La gente común como yo, que muere con un lanzamiento casual, no puede experimentar con nada, ¿verdad? Lin Tian dijo tentativamente. Madame Hong sonrió. Lo que dijiste no es irrazonable, pero no hay otros sujetos experimentales en este momento, puedes estar seguro y seré gentil y no dejaré que tengas una muerte dolorosa. Y, Lin Tian se quedó sin palabras, ¿qué es esto raro? ¿No hay ningún límite de regla? ¿Hay alguna forma de que el sistema salga de su situación actual? Indefenso, tuvo que recurrir a su propio sistema en su corazón. Timbre. Ahora el sistema tiene una limitación y no se puede disparar directamente, por lo que la ayuda proporcionada no es mucha, y el tiempo de protección del cuerpo solo se puede activar temporalmente durante una hora. Durante esta hora, el anfitrión no tiene que preocuparse por la seguridad de la vida, y el resto solo puede resolverlo el anfitrión. Timbre. Tarea del sistema liberada. Misión. Conquista a la Dama Roja en una hora. Premio. 10 000 puntos del sistema, 100 000 monedas Hades. Timbre. El modo de protección corporal está activado. Tiempo para una hora. Yiyu ya ha utilizado la mayor cantidad de ayuda, después de todo, acaba de comenzar y hay muchas restricciones, y en esta medida, puede considerarse como el poder de las reglas que controla para entrometerse ligeramente en las reglas de este mundo. Cuando me asciendan al nivel de regla, ninguna regla intentará obligarme. La imagen vuelve. Cuando sonó el aviso del sistema, Lin Tian sintió que estaba envuelto en una capa invisible de poder. Esto lo hizo sentir mucho más aliviado. Es solo una hora, pero es mejor que morir así. Lo siguiente depende de usted para hacerlo. Bueno, ya que Madame lo dijo, es un poco ignorante por mi parte negarme de nuevo, así que vamos. Lin Tian lo dijo, con las manos abiertas, luciendo como Ren Jun Kai. Tu cosita es interesante, no te preocupes, seré gentil. Madame Hong se rió entre dientes y continuó controlando la imagen del espejo para pellizcar la imagen del espejo de Lin Tian. Estallido. Con la fuerza de Madame Hong, la imagen del espejo de Lin Tian se hizo ánicos. Efectivamente, los humanos siguen siendo tan frágiles. Dijo la señora Hong. Está bien, Lin Tian. Una débil voz vino detrás de ella. Madame Hong quedó atónita y se volvió para mirar a Lin Tian, que estaba indiferente. ¿Por qué estás bien? No sé, tal vez tu habilidad no es válida. Lin Tian negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser inválido, incluso si falla, no matará a un ser humano? Los ojos de Madame Red se agrandaron. Señora, ¿ha estado tratando de matarme? No hay reglas que te limiten a matar gente a voluntad. Ava de Jo Tian preguntó con un brillo en sus ojos. Tenía que averiguarlo, de lo contrario sucedería más tarde. ¿No es sólo matar a alguien? Incluso si las reglas me castigan, no sufriré muchas pérdidas, puedo permitirme esta pérdida. Madame Hong ajustó su estado y reveló una apariencia digna. Como no funciona una vez, lo intentaré unas cuantas veces más. La dama roja no cree en el mal y vuelve a activar la habilidad. Entonces ven tú. Lin Tian tampoco tenía prisa y cuando esta extraña duda sobre la vida era el momento de actuar. El tiempo pasó poco a poco y el sonido de las imágenes del espejo rompiéndose continuó sonando en la habitación. No sé cuántas veces experimenté, pero Madame Hong finalmente no pudo contenerse. ¿Qué diablos está pasando? Ella se apoyó sin fuerzas en el asiento. En este momento, Lin Tian se puso de pie y caminó frente a ella. Señora, está enferma y no está levemente enferma. No estoy enfermo. Madame Red negó. No tú tienes. No. Sí. Lin Tian le impidió continuar. Soy un médico fantasma, puedo decir que estás enfermo. La señora Hong se atragantó, un poco incrédula. ¿Estoy realmente enferma? Bueno, enviaré cuatro. Estás enfermo, de lo contrario tu habilidad no me habría matado como una persona común. Lin Tian dijo furiosamente. ¿Cómo es esto bueno? Madame Red frunció el ceño. No se preocupe señora, dije que soy un médico fantasma y puedo curar su enfermedad. Lin Tian mostró una sonrisa profesional. No, no eres una persona común, ¿cómo eres un médico fantasma? Madame Red miró hacia atrás y encontró una laguna en el lenguaje. ¿Quién dijo que la gente común no puede ser médicos fantasmas? ¿Todavía necesitas tener una gran fuerza para ser médico? Lo que tengo es fuerte es la capacidad de curar, no la capacidad de luchar. Abadejo. Tian dijo seriamente. Este y Madame Hong no sabía cómo replicar. ¿Dijiste que me puede curar? Por supuesto. Lin Tian asintió, después de todo, no sé si estás enfermo o no. Bueno, mientras puedas curarme, no te volveré a lastimar en el futuro y prometo atacarte una vez. La dama roja prometió condiciones. Es tan bueno. Lin Tian estaba satisfecho. Así que sacó un montón de hierbas medicinales y las retocó. Al mirar estas extrañas hierbas medicinales, Madame Hong se convenció aún más de que Lin Tian era un médico fantasma. La gente común no puede obtener hierbas medicinales extrañas. Media hora después, Lin Tian finalmente entendió algo. Señora, siéntese frente a mí. Bien. Madame Hong cooperó y se sentó. Abre la boca. ¿Para qué? Por supuesto, es para curar la enfermedad y el paciente debe cooperar incondicionalmente, de lo contrario, no puede culparme si no puede curarla. Lin Tian dijo seriamente. La señora Hong asintió cuando escuchó esto y abrió su pequeña bota en cooperación. HMM contener, esperar a que le receten el medicamento. Lin Tian sostuvo la pequeña mano nerviosa de Madame Hong. Nudo y el karma es demasiado grande. La señora Hong fue vaga. Esta es una buena medicina, solo se necesita un par para curar su enfermedad, así que tenga paciencia. Después de otro rato, Madame Hong tragó las hierbas medicinales que se habían derretido y por un momento se sintió renovada. ¿Cómo? Lin Tian preguntó con una sonrisa. HMM y siento que mi cuerpo se ha aligerado mucho y Madame Hong estaba un poco insegura. Así es, antes de que fueras rechazado porque atravesaste el reino a la fuerza, lo que resultó en la falta de armonía entre el cuerpo y el cuerpo de tu alma. Y acabo de ayudarte a resolver este problema, y ahora puedes volver a lanzar la habilidad sin el mismo problema que antes. Abadejo. Tian asintió, este comentario era cierto a medias, era cierto que el avance forzado fue contrarrestado, como un santo doctor, podía verlo. En cuanto al problema de la capacidad, entonces hay fantasmas, no hay un cuerpo protector sistemático, murió temprano. Cuando Madame Hong escuchó esto, miró a Lin Tian. Eje mi señora, no olvide la promesa que me hizo antes. Lin Tian dijo con una expresión seria, estaba a punto de pasar una hora y tenía mucho miedo de que Madame Hong se arrepintiera. No te preocupes, no soy como los humanos que no cumplen mis promesas. Naturalmente, haré lo que prometí, así que no te preocupes porque te lastimaré. Madame Red sonrió. Ring novelas ligeras tu canal de novelas o, toma esto, si necesitas mi ayuda en el futuro, abre el espejo y llámame. Madame Hong le entregó a Lin Tian un delicado espejo con hebilla. Bueno, lo mantendré a salvo. Lin Tian lo tomó y lo puso en el espacio del sistema. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Recompense 10,000 puntos del sistema, 100,000 monedas Hades. 158 Egemi. ¿Puede la señora hablarme sobre el mundo extraño? Después, resolviendo la crisis, Lin Tian también comenzó a preguntar sobre las noticias. Si quieres saber, no está de más que te lo diga. Madame Hong asintió, algo que no podía decir. Hablemos primero de este hotel. Lin Tian dijo que es inútil preguntar cosas que están demasiado lejos ahora, es mejor comenzar desde un lado. Este es un hotel de cinco estrellas, y los huéspedes vienen aquí con un solo propósito, y es sanar sus heridas. ¿Cicatrización? Lin Tian estaba atónito, antes de que ese anciano dijera que no le importaba demasiado, ahora incluso Madame Hong dijo esto, entonces debe haber una razón. Así es, curación. Cada edificio en el mundo extraño tiene un efecto diferente. Y el hotel puede ayudar a los bichos raros a recuperarse de sus heridas, de lo contrario no habría bichos raros quedándose constantemente en él. Este es un hotel de cinco estrellas, que puede mejorar en gran medida la eficiencia de las lesiones de recuperación extrañas. También fui rechazado hace algún tiempo porque rompí el reino a la fuerza, así que me quedé en este hotel para curar mis heridas por el momento. Explicó Madame Red. Tal como están las cosas, Lin Tian lo tiene claro, parece que el hotel es equivalente a un extraño manantial. Por supuesto, si quieres curarte, no tienes que quedarte en un hotel, pero esa eficiencia se reducirá considerablemente, y tienes que protegerte de otras rarezas que te acechan sigilosamente mientras sanas, por lo que la mayoría de las rarezas seguirán existiendo. Elige romper el dinero para evitar el desastre. Después de todo, si cura sus heridas en el hotel, no tiene que preocuparse por otras interferencias extrañas, y puede curar sus heridas con tranquilidad. Cuanto mayor sea la calificación de estrellas del hotel, mayor será la rareza de los guardias detrás de él, mayor será la sensación de seguridad que traerá, y la tarifa relativa cobrada mejorará en gran medida. Madame John hizo un puchero. ¿Eres raro usando esta moneda? Cuando Lin Tian escuchó esto, sacó una pila de monedas de Hades. Hay un toque de aura misteriosa en él. Oh. No puedo imaginar que seas tan rico. Madame John lo miró inesperadamente. La moneda que extrañamente usamos es de hecho esta, porque el Zhuang Xi'an Qi en la moneda del inframundo puede ayudar al cultivo extraño. Incluso si es la moneda fuerte del mundo extraño, la fuerza de compra es mucho mejor que el oro de tu mundo humano. Estos son los gastos médicos que gané de mi tratamiento médico anterior. Lin Tian inventó una excusa. Médico fantasma es una buena profesión. Una habilidad médica como la tuya, mientras no te encuentres con ese tipo de rareza particularmente irrazonable, básicamente no tiene peligro para tu vida. Madame Red elogió. Lin Tian han hecho un vistazo a su profesión de médico santo fantasma. Ghostoli doctor. Eres competente en todas las enfermedades incurables y puedes curar cualquier enfermedad. Incluso si tiene una enfermedad terminal, puede hacerlo bien. Eres el raro Zaiwatu. Habilidades profesionales. Mano mágica, no activada, rejuvenecimiento, no activada, fun, no encendido. Prestigio. Desconocido. Curar al paciente. Cero. La profesión anterior de médico fantasma no era una habilidad. Después de ser convertido por el sistema en un médico fantasma, esta profesión conlleva tres habilidades. Manos mágicas. Después de activar esta habilidad, puedes resolver instantáneamente pequeños problemas en el cuerpo extraño, así como restaurar enfermedades oscuras, reponer cimientos y otras maravillas. Rejuvenecimiento. Después de activar esta habilidad, siempre que al objetivo le quede un aliento, puede retirarlo, y el grado de recuperación muestra la diferencia de fuerza entre los dos lados, y el máximo puede restaurar el objetivo a su pico. Fuen. Salvar la vida de alguien es mejor que crear una masacre flotante de séptimo nivel, y lo mismo ocurre con las rarezas. Después de curar una rareza, puedes ganar una diezmilésima parte de la fuerza del oponente, y el mismo objetivo solo se puede obtener una vez. Caramba, Lin Tian tiene mucha hambre. Pero, por desgracia, se necesitan condiciones para activar las habilidades. Las habilidades de Fuen se desbloquean para el prestigio, la fama y el rejuvenecimiento. El prestigio ha llegado a su primera aparición, y cien rarezas necesitan ser curadas. La fama cura diez mil rarezas, y la fama es un millón de rarezas. Simplemente no es demasiado escandaloso, el crecimiento exponencial adecuado. Lo que más necesito ahora es mejorar mi fuerza, y tengo que darme prisa y activar la habilidad Fuen. Lin Tian pensó para sí mismo. ¿Algo más que quieras preguntar? Madame Hong interrumpió las cavilaciones de Lin Tian. Me pregunto si el mundo extraño coincidirá con el mundo real. Aunque esta es mi propia especulación, y es probable que suceda, todavía tengo que confirmarlo y sentirme más a gusto. No esperaba que te dieras cuenta de esto, si fue antes, es imposible que coincidan, como mucho hay agujeros en el mundo, y algunos chivatos raros al mundo real. Y ahora, se estima que en unos años, el mundo extraño se fusionará por completo con el mundo real. Dijo la señora Hong. Después de recibir la confirmación, Lin Tian también comenzó a preguntar lo último. Señora, ¿sabe dónde está la ubicación de este título de propiedad? A Badejo. Tian sacó el título de propiedad del espacio del sistema y se lo entregó a la señora Hong. No tiene miedo de que la otra parte se lo robe, porque cuando él lo obtiene, el título de propiedad ya tiene su firma, y la otra parte se lleva solo papel usado. Madame Hong tomó una mirada casual. Esta dirección y parece algo familiar y de dónde viene y así es. ¿No es esta la dirección del Hospital del Sagrado Corazón? Madame Hong recordó algo y dijo con cierta sorpresa. ¿Hospital del Sagrado Corazón? Es normal que no sepas, este es un hospital del mundo raro, la zona no es pequeña, es un hospital mediano. Es que de hecho tienes el título de propiedad del Hospital del Sagrado Corazón, es realmente increíble, ¿dónde lo conseguiste? Señora Hong estaba desconcertado. Egemi ancestral. Lin Tian dijo tonterías. Madame Hong, naturalmente, sabía que esto era una mentira, por lo que no siguió preguntando. Si quieres sobrevivir en el mundo extraño, es mejor tener un poco de fuerza. Recordó Madame Red. Puedes estar seguro de que los humanos también tenemos los medios para mejorar nuestra fuerza. Cuando me veas más tarde, supongo que puedo llegar a tu nivel. Cuando Madame Hong escuchó esto, dejó escapar una risa clara. Interesante, en realidad dijo que alcanzara mi nivel, ¿sabes qué nivel de rareza soy? Abadejo. Tian negó con la cabeza, no dijo tonterías, con la habilidad de Fuen, siempre que la rareza del tratamiento fuera lo suficientemente fuerte, el número fuera suficiente y cada día que pasara, no sería imposible ponerse al día con la señora Hong. Está bien, hablaré contigo, para que no salgas en el futuro, y si no puedes notar la fuerza extraña, te apresurarás y morirás. La señora Red comenzó a popularizar la ciencia. La fuerza extraña se divide en fantasma salvaje de alma solitaria, este tipo de extraño ni siquiera tiene inteligencia espiritual, la fuerza es muy débil, pero también es invencible para los humanos. El segundo es el fantasma vestido de blanco, el fantasma vestido de rojo, el general fantasma, el rey fantasma, el feroz, el feroz y el emperador fantasma. La rareza debajo del rey fantasma es como mucho poderosa, y cuando eres ascendido a rey fantasma, puedes despertar al fantasma. Cada fantasma extraño tiene una habilidad diferente, y yo ¿y qué nivel de rareza crees que tengo? Madame Red sonrió juguetonamente. 159. Rojo. Lin Tian estaba un poco inseguro, después de todo, el aura de Madame John era muy fuerte, mucho más fuerte que la del gerente fantasma. El gerente de un hotel de cinco estrellas no es tan bueno como un fantasma vestido de rojo. Entonces también me subestimas, acabo de atravesar al rey fantasma hace algún tiempo. Madame Red se rió entre dientes. SH HHH HH Lin Tian se sorprendió, así que puedo convocar una ayuda extraña de nivel feroz en el futuro. Así es, tenía la fuerza del nivel de ropa roja al comienzo de mi nacimiento, y es normal alcanzar este nivel en los últimos años. Dijo la señora John. La rareza sobre el rey fantasma tiene alguna habilidad especial, No puedo decirte esto, esta habilidad especial es un medio extraño de presionar el fondo de la caja, y lo principal es una sorpresa. Madame Red negó con la cabeza y se negó a responder. Bueno, entonces sí señora, no era temprano, así que me fui primero. Lin Tian asintió y no siguió preguntando. Adelante. Y, después de despedirse de Madame Home, Lin Tian fue a la habitación 303. Señor, ¿por qué está aquí? El anciano se sorprendió. Tos, estoy aquí para ver cómo te va, y pasar la noche de paso. Lin Tian dijo solemnemente. Resulta que este es el caso, el gerente fantasma arregló al señor para el turno de noche. El anciano entendió. Así es, así que te preguntaré en los próximos días, no es bueno para mí quedarme despierto hasta muy tarde como una persona común. Lin Tian lo admitió. Está bien, señor, entre. El anciano no se negó, y si tenía una buena relación con un médico fantasma, sería mucho más fácil tratar la enfermedad en el futuro. En un abrir y cerrar de ojos, la noche pasó. Lin Tian salió cómodamente de la habitación 303 y se dirigió a la cafetería. En comparación con el rostro sonrosado de Lin Tian, las otras cuatro personas del turno de noche estaban muy demacradas. Incluso hubo algunas personas que torcieron la cara y no tenían apetito por la comida que tenían delante. ¿Qué pasó? Lin Tian preguntó con curiosidad. ¿Por qué estás bien? Los otros cuatro se sorprendieron. Hey, tal vez tuve suerte, pero extrañamente me pidieron que absorbiera un poco de Yan Qi. Abadejo. Tian pareció entender. Entonces tienes tanta suerte, un fantasma hambriento me pidió que le diera cinco dedos. Un hombre dijo con dolor. Lin Tian vio que la gasa que envolvía su mano izquierda estaba manchada de sangre. Estaba siendo I. Todos abrieron la charla y contaron sus trágicas experiencias. Los otros cinco tampoco se veían bien, porque hoy les tocaba trabajar en el turno de la noche. Este tipo de cosas sucedieron el primer día, y cómo pasarán los próximos días. Nadie podrá salir de este hotel en el futuro. Lin Tian ya no participaba en sus quejas, de qué servía quejarse, la vida tenía que continuar, era mejor pensar en cómo vivir. ¿Pero qué pasa con otras personas? Él no puede manejarlo y no puede manejarlo él mismo. Si no fuera por el sistema, tendría que ga. Un caballero no se para bajo un muro peligroso, y un santo no lo permite. El Lin Tian no era un santo, ni tenía el corazón para salvar el sufrimiento. Si no tienes esa habilidad, no seas entrometido. Lin Tian suspiró, preparó rápidamente su desayuno y se fue. Los próximos días continuarán como de costumbre. Lin Tian corría por la habitación 303 y la habitación 444 todos los días. Ir a la Ucer es simplemente no estar en el turno de noche, e ir a la Dama Roja, por supuesto, para abrazar los muslos. La rareza del nivel feroz, si no cultivas sentimientos ahora, no tendrás oportunidad en el futuro. Avance rápido hasta el sexto día. Y en este día, el gerente fantasma de repente encontró a Lin Tian. ¿El gerente tiene algo que ordenar? Preguntó Lin Tian. Te he estado observando estos días, no tienes nada que decir. Los ojos del gerente fantasma parpadearon. Lin Tian sintió una punzada en el corazón. He estado trabajando duro estos días, pero no soy perezoso. Su rostro no estaba rojo y su corazón no latía, de todos modos, cada vez que iba a las habitaciones 303 y 444, le pedía al anciano que llamara a la Dama Roja con anticipación. No tiene por qué entrar en pánico, a lo sumo se queda en la habitación durante mucho tiempo. Eh. El gerente fantasma se rió y no dijo nada. No finjas, sé de la última vez que Lao Cao salió a comprar hierbas medicinales, y te he estado observando en los últimos días. Lin Tian sabía que, dado que este era el caso, también estaba de acuerdo con sus deseos. Resulta que el gerente dijo esto, en realidad soy un médico fantasma, todas mis habilidades médicas son ancestrales, originalmente pensé que era una habilidad inútil. No esperaba que me sirviera en el mundo extraño, y la última vez que vi que el anciano estaba gravemente enfermo, lo curó, por lo que prometió albergarme durante unos días. A Badejo Tian dijo a medias la verdad. El gerente sonrió con satisfacción al escuchar esto, que había adivinado a través de la observación. Al ver que Lin Tian había abierto la claraboya y había dicho palabras brillantes, no lo ocultó. Ya que eres un médico fantasma, ¿puedes curar mis problemas? El gerente fantasma preguntó expectante. Puede ser, pero se necesitan muchas hierbas medicinales extrañas, y es un poco difícil recolectarlas con mi habilidad. Lin Tian frunció el ceño deliberadamente. Oh. ¿Cómo dices que debo ser tratado para esta enfermedad? El gerente fantasma miró a Lin Tian y preguntó. Este último, naturalmente, entendió que esto era para probar si sus habilidades médicas eran ciertas. Muchos de sus problemas se deben a condiciones ambientales insuficientes cuando recién nacieron en la rareza, lo que resultó en cimientos deficientes. Unido a la continua lucha con otras personas extrañas en la infancia, se marca la raíz de la enfermedad. Luego está que devoraste una variedad de rarezas caóticas para ser promovido, tu cuerpo del alma está retorcido y tu resentimiento es demasiado. Aunque ha estado trabajando duro para suprimirlo todos estos años, en realidad ha llegado al final de la poderosa ballesta. Cuando esos agravios se conviertan en agravios, continuarán desgarrando tu alma y eventualmente serán abrumados por tu cuerpo. Abadejo Tian analizó uno por uno. La cara del gerente fantasma cambió, porque lo que dijo Lin Tian era correcto. No mires su apariencia antigua y relajada ahora, todo es fingido. También ha sido tratado en otros hospitales, pero los médicos no tienen forma de resolverlo, a menos que sea para disipar la rareza de engullir el cuerpo. Pero en ese caso, toda su fuerza desaparecerá y comenzará de nuevo, lo cual es inaceptable para él. ¿Realmente tienes una manera de resolverlo? Preguntó el gerente fantasma. Sí, siempre y cuando puedas recolectar los materiales medicinales que necesito. Lin Tian asintió, si tuviera una habilidad de mano mágica, podría curarla tocándola casualmente. Ahora sólo puede confiar en el conocimiento médico que el doctor fantasma santo trae consigo para tratar. Está bien, me informará el nombre de las hierbas medicinales y las recogeré ahora. El administrador de fantasmas asintió, ahora sólo puede usar un caballo muerto como un médico de caballos vivo, en caso de que esté realmente curado. Si no es bueno, es sólo la pérdida de algunos materiales medicinales. Entonces, Lin Tian informó una gran cantidad de nombres de materiales medicinales, la cantidad era varias veces mayor que la que la Okao necesitaba antes. El administrador fantasma no dijo mucho, anotó el nombre de la hierba medicinal e inmediatamente fue a recogerla. Porque sabía que Lin Tian y los demás se irían un día antes. Aproximadamente tres horas después, el administrador fantasma regresó. Bien, todos ellos han sido recolectados, me daré prisa y desarrollaré un medicamento para tratarte. Lin Tian tomó las hierbas medicinales y se preparó para regresar al dormitorio de personal. ¿Se puede desarrollar mañana? Preguntó el gerente fantasma. Mañana es el séptimo día y por la tarde, es hora de que se vayan. En ese momento, ¿qué pasaría si Lin Tian retrasara deliberadamente el tiempo y se escapara con las hierbas medicinales? Dieciséis o no te preocupes, se puede desarrollar esta noche, sólo ven a mí después de las diez en punto. Lin Tian le dio al gerente fantasma una píldora tranquilizadora. Está bien, te encontraré entonces. El administrador de fantasmas estaba satisfecho. Pronto eran las diez de la noche. El gerente fantasma llegó como prometió. Lin Tian tampoco hizo una buena cita y le entregó el medicamento terminado al administrador fantasma. Aquí hay cuarenta y nueve medicinas, un ciclo cada siete. Coma una vez al día, y después de siete ciclos, su enfermedad estará curada. El gerente fantasma asintió y lo tomó. Esta es mi tarjeta de presentación, en el futuro, cuando vayas al mundo extraño, puedes usar esto para convocarme una vez. Solo tengo una razón para hacer esto, es decir, tengo miedo de no encontrar a Lin Tian en el futuro. Después de todo, aún no ha probado el efecto, en caso de que no se cure. Acepté la tarjeta comercial, y no tienes que preocuparte de que te mienta. No corromperé mi ética médica. Lin Tian tomó la tarjeta de presentación, todavía tiene una tarea de prestigio y no tiene enemistad con el administrador fantasma. 49 días después, el administrador de fantasma se curó y se estima que su habilidad Fuen también se abrirá. En ese momento, podrá heredar la diezmilésima parte de su fuerza. ¿No es esto fragante? Y puede haber una vena fantasma más. Antes de darme cuenta, era la tarde del séptimo día. Vinieron diez personas y solo tres cuando se fueron. A excepción de Lin Tian, a los otros dos les faltaban brazos y piernas, y tenían problemas mentales, y parecía que no los sacudía la rareza a la ligera. Felicitaciones por haber sobrevivido con éxito siete días en el Spocky Hotel, y ahora comience a teletransportarse de regreso al mundo real. Una voz sonó en la mente de los tres. Con un destello de luz blanca, las tres figuras desaparecieron en el hotel. Y, atrás, todo es tan soñador, mundo espeluznante, sistema, Lin Tian murmuró, sacando su teléfono para ver la hora. También han pasado siete días desde el descubrimiento del mundo real. Parece que el tiempo del mundo extraño y el mundo real están interconectados, y en este momento, las primeras personas regresan. Una gran cantidad de publicaciones sobre el mundo extraño aparecieron en Internet. Por un tiempo, las cuatro palabras mundo extraño se apresuraron a la búsqueda en caliente. Los sobrevivientes describen todo lo que ha experimentado el mundo extraño y también exponen sus cuerpos que han sido lisiados por la extrañeza. Si es sólo un caso accidental, todos se reirán, no es lo mismo. Pero esta vez la publicación siguió apareciendo como brotes de bambú después de la lluvia primaveral. Las publicaciones también provienen de todo el mundo. Por un tiempo, todo el pueblo entró en pánico. Recientemente, han estado sucediendo todo tipo de cosas extrañas, y ahora, tan pronto como se expone esta noticia, todos entran en pánico. Los principales medios vieron que había una cantidad adecuada de tráfico y también se apresuraron a informarlo. Efectivamente, no importa cuándo, los medios de comunicación esta cosa, Lin Tian apagó su teléfono móvil y dejó de prestar atención a la opinión pública en Internet. No hay ninguna recompensa por la supervivencia exitosa, entonces será difícil para los humanos hacerse un hueco en el extraño mundo después de eso? Lin Tian frunció el ceño. De acuerdo con mi experiencia de leer novelas durante muchos años, cada vez que tengo éxito en la búsqueda, debo dar recompensas para mejorar la fuerza de los sobrevivientes. Esto es bueno, no hay nada, solo la primera vez que ingresa a la profesión del despertar de la pequeña probabilidad de la copia. No dije tiempo de invocación y se estima que se invoca al azar, pero los sobrevivientes que sobrevivan con éxito tendrán una mayor probabilidad de ingresar a la misión en el futuro. Lin Tian analizó. Quería entrar en el mundo extraño de inmediato. Porque en el mundo real, no tiene nada de qué preocuparse. Crecí en un orfanato y no sabía quiénes eran mis padres. Cuando ingresó a la sociedad y quiso pagarle al orfanato por criarlo, descubrió que había quebrado. Es realmente un cambio de tiempo. Después de eso, ha estado trabajando como oficinista y trabajando todos los días. Ahora tiene 25 años. Espero que la próxima copia esté en el hospital para poder abrir mis habilidades profesionales. Lin Tian murmuró. Y... En algún lugar del mundo a esta hora. Volvió con vida, es bueno que el sistema esté atado, de lo contrario es realmente charlatán. Zhang Yongen tuvo miedo por un tiempo. Así es, es otro aglutinante del sistema. Como una de las primeras personas seleccionadas para la copia, Zhang Yongen pensó que no podría sobrevivir. Él conoce este autoconocimiento. Afortunadamente, no hay manera de ir, atado a un sistema de registro. El sistema puede registrarse todos los días y la recompensa por registrarse es aleatoria. Sobrevive 7 días en un mundo espeluznante. El primer día, me registré y recibí 10 000 monedas Hades. Con 10 000 monedas de Hades, sobornó a Weir para salvarle la vida. Al día siguiente, se obtuvieron otras 30 000 monedas de Hades. Hasta sus 6 días, todas las recompensas son monedas de Hades. Solo el séptimo día obtuvo algo bueno, un esclavo fantasma vestido de blanco. También preguntó sobre el sistema, que decía que a medida que aumentaba la cantidad de registros, las recompensas mejorarían. No esperaba que yo también pudiera ser el protagonista algún día. Zhang Yongen estaba muy emocionado. También lee novelas en línea. El mundo muta, lo espeluznante desciende, Binding System, ¿no es este el estándar para el protagonista? De ahora en adelante, seré el salvador de este mundo. Zhang Yongen pensó maravillosamente. Aunque su fuerza es baja ahora, aún no ha despertado la profesión cuando ingresa a la mazmorra. Pero con el sistema implementado, nada de esto es un problema. Definitivamente se obtendrán registros de carrera. No hay nada que el sistema no pueda hacer. Retorno de ojos. Antes de darme cuenta, habían pasado siete días en el mundo real. Y durante estos siete días, las personas son constantemente elegidas para sobrevivir en el extraño mundo. Las publicaciones sobre el mundo extraño en Internet también se han intensificado y las búsquedas populares se han retrasado. Las agencias estatales también comenzaron a actuar temprano para reprimir el pánico. Pero después de todo, el papel no puede contener el fuego. Después de contar el número de personas que participaron en la búsqueda y comparar el número de retornados, se descubrió que la tasa de supervivencia era inferior a uno de cada diez, e incluso si sobrevivían, carecían de brazos y piernas. Tan pronto como salió este mensaje. Fue como echar leña al fuego, y el mundo se emotinó. En este sentido, los altos funcionarios del mundo están muy indefensos y no hay una solución en este momento. ¿No hay nadie en nuestro ejército seleccionado para la extraña copia? Sí, pero las personas que sobreviven son como dicen en línea. Las misiones te emparejarán con dificultad según la fuerza de cada persona. Y esta cosa es demasiado afortunada. Los soldados son gente común y corriente, y frente a la rareza, solo pueden sobrevivir confiando en las reglas. Sin embargo, algunas personas afortunadas que despertaron la profesión fantasma, con las estadísticas de la cantidad de personas en nuestro ejército que participan en el mundo extraño, la mayoría de las personas que despertaron la profesión fantasma sobrevivieron. Luego, establezca un departamento especial para reclutar personas que hayan despertado la profesión fantasma a todo el pueblo, y ahora, cuando el país está en crisis, solo puede ser superado por un corazón. Sí. Ve y publica ahora. Pronto, un anuncio oficial llegó a internet. Al ver que en realidad eran las noticias de reclutamiento, todos se sorprendieron y también se enteraron de que existía una profesión fantasma. No he oído a internet decirlo antes. Es normal que los que no participaron en la copia no se enteraran. Las personas que despiertan la profesión fantasma, naturalmente, no quieren ser expuestas, y la mayoría de las personas que no han despertado han muerto en la copia. Incluso si sobrevives, tienes problemas mentales y no tienes la energía para decir esto. Enfrentar la contratación oficial. Algunas personas que despertaron la profesión fantasma respondieron al llamado de la Estado. Y algunas personas fingen no ver esta situación de cambios repentinos en el cielo y la tierra, además tienen la esperanza de volverse trascendente, quien no tiene ningún deseo en su corazón. En una palabra, muestra. Con fuerza, el corazón se hincha. Fin de este.